¿Estás escuchando GTM Restart? El podcast semanal de la revista GTM. Descúbrenos en gamestribium.com y apóyanos con tu suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas de amor por el videojuego libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¿A qué estás esperando? Suscríbete, chico. Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos, segundo programa de la temporada. Y antes de nada, me gustaría enviaros un agradecimiento a todos porque últimamente nos habéis contactado varias personas y muchos nos habéis dicho algo que nosotros desde aquí somos absolutamente ignorantes a esta realidad y nos lo decís con la revista, también nos lo decís con el podcast y es que os hacemos mucha compañía y que además en momentos complicados. Entonces, sin la necesidad de dar nombres, os quiero mandar un abrazo a todos y al final esto lo hacemos con todo el cariño y todo el amor del mundo y nos alegra mucho poder acompañaros y ser algo más que ese podcast de videojuegos que al final venimos aquí a hablar de esa pasión que nos une, pero la verdad es que somos ignorantes al hecho de esa compañía que os hacemos y que muchas veces nos expresáis, así que un millón de gracias. Y dicho esto, ya me pongo el traje de grumete otra vez, que eso es lo bueno, porque aquí hay mucha gente a mi lado. Además, falta la gente buena, o sea que esto es mejor, esto es así. Y hoy no hay filtros, entonces, ¿qué puede salir hoy de aquí? No lo sé. Me dice Ramiro por la mañana, ¿te has preparado los días? Yo, por supuesto, me las he leído. Entonces, yo con eso ya, Juanpe se hace su guión, lo lee, lo locuta, yo me las he leído. Pero ya la gente está diciendo, vale, que no está Juanpe. No está Juanpe, tampoco está Xavi Bello, entonces está lo bueno aquí. Y voy a empezar por Rami. Rami, no está Juanpe, hoy hay barra libre. Hoy todo, además, es que hoy traemos cosas muy buenas. Sí, hoy Juanpe tiene el pelo color invisible, ¿no? Hoy es Kevin Bacon en esa película. Hoy es pelo ausente y no está calvo. Eso es, ausencia de pelete. Y bueno, me sumo a ese agradecimiento y ese abrazo cariñoso de la gente que al final nos comenta, ya más a tema privado, que les hacemos compañía, que les ayudamos a pasarlo en los momentos malos. Entonces, bueno, creo que el grumómetro hay que subirlo un par de puntos. O sea, hay veces que nos podemos poner un poco serios. Al final, bueno, pues la actualidad nos lleva a temas que, pues, no sé lo que hay. Yo muchas veces quiero, yo no quiero hablar aquí de negruras, ni de despidos, ni de mierda, pero muchas veces es lo que hay. Pero, bueno, habrá que subir un poco el grumómetro, como esa noticia del país que he leído esta mañana, que el titular era Grumos de Negrura. Así que podríamos llamar al programa de hoy así. Vamos para allá. Vamos para allá. Quien también está aquí al otro lado es Grumita. Grumita, bienvenida. Hola, muy buenos días. Pensando esta semana, tengo una anécdota que contar. Y es que hace poco llamé a mi madre y ella me dijo que me había intentado llamar porque había cambiado de número y tal, y entre ellos había perdido el mío porque lo tenía en la memoria del móvil anterior, y en fin, lo había perdido. Y me dice que intentaba marcar el número y estaba como insistiendo en que era el 666, empezaba por 666. ¿Es el 666, no? Digo, no, estás equivocada, no es el 666. ¿Seguro? Yo estoy segura de que era el 666 que empezaba así. Así que nada, mi madre marcaba el número del diablo para hablar conmigo. Yo ya no sé. Yo al final sí que voy a tener una entidad malvada aquí en mi interior y no me he dado cuenta. Así que bueno, buenos días. Uy, estoy muy bien. Mi madre me intenta llamar Satán, el 666. Así que bueno, buenos días. Buenos días. Próximo, porque mi madre ha hecho un pentáculo en el suelo. Ha hecho un círculo de sal. Ha hecho ahí guiso de cabra canaria y nada, para ver si puede invocar a su hija. Pues ya lo veo todo posible. Mi madre es un warlock, luego ya la historia va a ir evolucionando. Pero bienvenida, Grumi. De verdad que el 666, bueno, es lo que hay. Hablando del 666, hoy tenemos a Dan a media jornada porque la otra media la tiene puesta en el anuncio del Ryugago Toku. Dan, bienvenido. Pues ahí estamos, esperando ese Judgment 3 que no va a suceder. Oye, la gente estará escuchando esto sabiendo ya desde hace días qué es lo que ha sucedido, qué ha pasado, qué han anunciado. No han anunciado nada. Un juego para móviles bueno, esa Yakuza Wars. Pero aquí estoy yo, pendiente ahora mismo, a ver si ahora a las 12 anuncian algo interesante. Ese Kiwami 3, ese Judgment 3, esas cositas que todos queremos. En realidad no, solo yo. Y nada, pues nada, podcast aquí. Esto, libre albedrío. Aquí no hay normas. Esto se va a desfasar. Yo lo siento por la gente que viene a escucharnos. Le dicen, oh, podcast serio, me voy a informar, voy a saber todo sobre la industria. Y un cojón, no vas a saber una mierda. Lo que vas a salir es con menos neuronas de aquí. Así que, de nada. Con secuelas. Yo me imagino a Adán. Podemos llamar a Adán hoy hemisferio izquierdo, porque el hemisferio derecho va a estar al evento de Río Gabo. O sea, me lo imagino como Marujita Díaz con los ojos de camaleón haciendo así. Y a doble pantalla. Está guapo, hoy va a estar guapo. Grumo inicial, nunca se ha hecho. Esto es como cuando tomas un colacao y los grumos en vez de abajo están arriba. Me pasó el otro día, digo, ¿cómo coño hundo esta puta mierda? Y en plan, no, era imposible eso, tío. Esa es la pregunta del programa de hoy, ¿cómo hundo yo esta puta mierda? ¿Cómo hundo esto? Y es que encima se quedaba arriba y digo, pero bueno, era Nesquik, no era colacao. Digo, me estás traicionando fuerte el conejo este de los cojones. Y no conseguía, tío. Digo, pero ¿qué coño le pasa a esto? Hay que estudiar mecánica de fluidos para eso. Ese Nesquik tenía trozos de colacao, ¿eh? Sí. A ver, igual estaba ultra caducado. Eso puede ser. No lo sé, lo averiguaré, pero estaba bueno, ¿no? Estaba jugoso. Juicy. Pero bueno. La gente está diciendo ya, cierra aquí. Denunciar contenido. Cerrar esto inmediatamente. Bueno, una cosa, Juan. ¿Podríamos dar una leve pista de algo que a lo mejor sucede el martes? Es que me encanta, porque la gente viene aquí y dice, oh, noticias frescas, claro. Nosotros aquí vamos a anunciar algo que de fresco no tiene nada. O sea, esto es ese salmón que no está fresco en la nevera. Somos nosotros, pero... Ese medio limón cortado que te mira desde hace meses diciendo, mátame. Que no hay nada adentro, que está seco. Ese, ese es. Cascarón vacío. El Hollow Knight, sí, somos el Hollow Knight. ¿Ves? Somos algo bueno dentro de los podcast. Pero, uh, la gente, madre mía. Perdón a todos y gracias. Y de nada, todo a la vez. Porque, claro, aquí habrá cada uno que... Estará Silvia Locubiche partiéndose el ojete. Una probeta de esas suyas ha estallado, seguro. Estará Mark... Bueno, ya ha creado un engendro ahora mismo y estamos al borde de la extinción. Estará Mark puteado. Estará Marcos partiéndose el culo en el camión. Bueno, aquí habrá de todo. Entonces, hola a todos. No está Javi, no está Juanpe. Se siente. Pero bueno, temas de hoy. Vamos a centrarnos. En primer lugar... No, 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 no. Pero yo te he dicho. ¿Puedes decir algo que va a pasar el martes? Tú piensa el martes de la semana que viene. ¿Te imaginas que no pasa el anuncio del nuevo libro? No, pero no decir el anuncio, sino que... Oye, igual pasa algo. Igual pasa algo. Igual no he dicho ya que es un nuevo libro. Igual pasa algo. Igual, yo ahí os lo dejo. Quedaros con que el autor mola mucho y que igual le traemos al podcast. Si no ha venido ya. Igual ha venido ya y no me acuerdo. Es posible. Quizás. Pero os va a gustar. ¿Por qué? Porque os voy a decir en primicia que es un libro que se juega. Ala, ahí os lo dejo. En primicia. Ya estará anunciado. Toma primicia, como lo que vamos a decir del Ryugaf. Estará todo anunciado. Pero bueno, si estás escuchando esto el martes, es posible que el martes por la tarde, es decir, sobre las cuatro, hagamos un insight presentando ese libro de forma formal y demás. Así que, Ala, toma nota que si estás escuchando esto antes de las cuatro del martes, es posible que tengamos una presentación. Y ya está. O no. O no. Es posible que igual no. Igual no tenemos el vídeo a tiempo. Igual no hemos preparado los mockups. Igual no hemos presentado nada y te estás entendiendo ahora de que vamos a presentar un libro que no hemos presentado. Eso puede ser. Pero bueno, eso es una ruina. Pero para ruina lo que viene ahora. Ahora, Pokémon Company. Vamos a empezar finos. Tanto Nintendo como The Pokémon Company han demandado a Pocket Perk, que si no te suenan, pues son los creadores de Palworld. Es decir, aquello que ya dijeron en su día, vamos a estudiar medidas. Pues ya les han demandado. Y además, Pocket Perk ha contestado. Oye, queremos un estudio pequeñito. Sí, dile tú eso a Nintendo, que es capaz de crujir a un niño en su casa haciendo un Metroid. O sea, no hay piedad ahí. Es verdad. Eso es así. Lo han hecho. En segundo lugar, vamos a hablar de nuestro querido Chang Han Kim. Que si no le conoces por su nombre, pues es el CEO de Crafton. Y si no conoces Crafton, bueno, pues va a hablar sobre la adquisición de Tango Gameworks y los motivos detrás de esta operación. En tercer lugar, una dimisión. Ha dimitido el director del exitoso videojuego Concord y Firewalk Studios. Así que aún desconocen el futuro de la IP. Y por último, Marathon, que es el nuevo juego de Bungie y la posible estrategia que van a tener de lanzamiento. Eso en el bloquecito de actualidad. En el melocotonazo, no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que vamos a charlar con alguien. Y en esta ocasión vuelven Beatriz y David de Patrones y Escondites, que son los autores de Unmemory. Y vienen a presentarnos su peculiar Pineapple a Bitter Sweet Revenge. Que es una historia sobre baling, venganza. Baling se dice bullying, ¿no? Realmente. Baling sería otra cosa. El enano del hobbit, la historia del enano del hobbit. Comiéndose una piña, baling, 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 venganza, gollum y venganza y piñascos. Piñas, que todo esto es bueno y todo esto está dentro. O sea, los hobbits no van a estar, ¿vale? Pero el bullying, la venganza y las piñas, sí. Y no son las piñas del mercado, nada. Y bueno, por último os contaremos a qué estamos jugando y demás. Así que, si te disgusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros que vas a pasar una buena embolia. Te habla Juan Tejerina. A los mandos nadie. Y como diría Borja Ruete, empezamos. ¡Gracias! 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 Pues si te gusta Pikachu, imagínate que te demanda y te lleva al trullo. Esto es lo que le va a pasar a la gente de Palworld porque parece inminente su entrada en la cárcel. Esto es la información y ahora viene la opinión. No, os cuento, ¿vale? Ya lo sabréis porque nosotros ya sabéis, estos noticias es como la revista. Llega tarde, pero bien. Entonces, si recordáis Palworld, era este juego al que todo el mundo llamó Pokémon con pistolas. Ese juego de acción, rol, supervivencia, que hacía un estudio llamado Pocket Bear, que además es un juego, un estudio japonés. Y ya había suscitado ciertos resquemores con que los modelados de los personajes eran sospechosamente similares a los de Pokémon. Y la gente se extrañaba de que Nintendo no tomaba medidas en el asunto hasta que Nintendo dijo, oye, estamos estudiando qué medidas vamos a tomar porque al final estas cosas hay que hacerlas bien. No es en plan de un día para otro demanda y a funcionar. No es el sálvame. Pero bueno, el pasado miércoles, ahora sí que es una realidad, tanto Nintendo como The Pokémon Company han presentado una demanda por infracción de patentes contra el desarrollador, es decir, contra Pocket Bear. La demanda ha sido presentada en el tribunal del distrito de Tokio y busca una orden judicial contra la infracción, además de una compensación monetaria y económica, por supuesto, que es lo mismo, por daños y perjuicios con el argumento de que Palworld, que es un juego desarrollado y lanzado por el demandado, infringe múltiples derechos de patentes, es decir, no solo uno, sino varios. Nintendo seguirá tomando las medidas necesarias contra cualquier infracción de sus derechos de propiedad intelectual, incluida la propia marca Nintendo, para proteger las propiedades intelectuales que ha trabajado duro para establecer a lo largo de los años, afirman en el comunicado que han emitido. A pesar de que todos sabemos que, bueno, Palworld no se juega exactamente como Pokémon, desde que se lanzó, como os comentaba, pues ha habido este debate en cuanto al parecido de personajes y demás. Y bueno, en febrero el presidente de Nintendo ya nos avisó de que iban a tomar medidas, así que han presentado esa demanda por infracción de patentes y, por su parte, PocketPair, por cierto, he de decir que la información, la fuente es Vandal, Jorge Cano, para que sepáis de dónde estoy cogiendo la fuente y les mandamos un saludo y un agradecimiento desde aquí. Y PocketPair, por su parte, en su web oficial, comunican, el comunicado está en japonés, pero procedo a leeros la traducción efectuada por la IA, porque mi nivel de japonés no da ni por asumo para tanto. Dice así, con respecto a la presentación de una demanda, una demanda, alguna, contra nuestra empresa. Hoy, Nintendo CO-LTD y Pokémon CO-LTD anunciaron que habían presentado una demanda contra nuestra empresa por violación de derechos de patente. En este momento, no hemos recibido una queja y no hemos podido confirmar la reclamación de la otra parte o el contenido del derecho de patente que supuestamente se ha impliquido. En consecuencia, no hay planes para interrumpir o cambiar el funcionamiento y la provisión de password. Tan pronto como recibamos la queja, tomaremos las medidas necesarias. Nuestra empresa es una pequeña empresa de desarrollo de juegos independientes con sede en una ciudad pequeñita y accesible como Tokio. Nuestro objetivo es seguir haciendo juegos divertidos. Este objetivo permanecerá sin cambios y continuaremos desarrollando juegos para proporcionar alegría a muchos jugadores. Debido a esta demanda, es muy desafortunado que tengamos que dedicar mucho tiempo a otros temas que no sean el desarrollo de juegos, pero por el bien de nuestros fans y para que los desarrolladores de juegos independientes, es decir, se erigen como la defensa de la independencia, no se vean obstaculizados con ideas gratuitas y atrofia, lo haremos lo mejor que podamos. Esto pone, según luego igual en japonés está diciendo otra cosa, y es vamos a haceros el harakiri a todos y estáis muertos. Pero según el traductor es esto. Y concluye con un pedimos disculpas por la gran preocupación y las molestias para todos los jugadores y partes relacionadas, pero esperamos que continúen disfrutando de Fall World y lo apoyen. Bueno, esa es la información. A mí esto me hace gracia, me resulta simpático. Es decir, tiene sede en Tokio, es decir, no está mal. ¿Cuántos millones de esto han hecho por caja? Pero el objetivo es aportar alegría, felicidad. Estamos aquí por el ritmillo tropical que nos mueve. ¿Sí? Yo les apoyo a muerte contra Nintendo. Ya está, fuera. Viva la turba, Rami, cuéntame. Estos van a tragar humo de Miyamoto, pero... ¿Te imaginas condenado a fumazo en la cara? ¿A que Miyamoto se fuma un cartón en tu cara? Miyamoto dice, no necesito tu dinero, quiero tu salud. Y te empieza a fumar... Quiero tus pulmones y te los estirpa. ¿Sabes? Como escorpión. Tu alma es mía. A lo oro, Chimaru. Y ahora a seguir fumando que voy nuevo. Ahora vuelvo al ducado sin filtro, que ahora puedo. Bueno, en fin, madre mía. Es que hoy viene grumoso. Es algo que se preveía. La denuncia no ha venido por los motivos que se pensaban. A fin de cuentas, no es una demanda de violación de derechos de autor. A fin de cuentas, por el elevado parecido de alguno de los personajes de Power World con alguno de los personajes o criaturas de Pokémon. No sé, al final, la terminología legal y estas cosas, pues yo no estoy puesto en el tema. Hay que preguntarle a nuestro abogado. Sí, exactamente. Un abrazo a Miguel. Enorme, pero muy calentito. Al final, esto va por una infracción de patentes. Entonces, no sé si es que tienen patentadas las criaturas, que también podría atacarse por ahí. Creo que va más por un tema de mecánicas de juego, que siempre es un tema controvertido, porque la mayoría de tribunales del mundo no aceptan patentar mecánicas de juego. Solo en Estados Unidos. Y ahí tenemos el sistema Nemesis, ahí tenemos que Nintendo ha patentado cosas de Breath of the Wild y de Tears of the Kingdom. Ahí tenemos también el caso, que todo esto lo sé gracias al podcast de Jugando a Derecho, que le estuvimos aquí y echarle una escuchada que os hablan de todos los temas legales detrás del mundo del videojuego, que incluso Blober Team en Polonia no podían patentar la mecánica de esos mundos duales y demás, y se fueron a Estados Unidos a patentarla allí. Y como en Estados Unidos se puede patentar y te puedes asegurar el culo, pues bueno, allí lo aceptan. Entonces, no sé si es el caso de los tribunales de Tokio, que también aceptan este tipo de registros de patentes de mecánicas, pero al final, como siempre hemos dicho, patentar una mecánica de juego es muy peligroso, porque impides que los demás hagan cosas parecidas, que se inspire en tu mecánica y vaya la historia hacia adelante. Como si, está mi tortilla y la patento y nadie la puede hacer y no sé qué. Bueno, Deutsche Telekom patentó el color magenta, tócate los cojones, que es uno de los cuatro primarios. Es que, ¿qué me estás contando? Es como si alguien patenta el uso de huevos en la cocina. Pues, es asqueroso. Patento el salto de Mario, pues a tomar por culo, no hay videojuegos. Entonces, bueno, pero como es un tema legal que a tema legal no sé muy bien, no me sorprende la reacción de Nintendo. No, obviamente estaban viendo por dónde les podían atacar, solo estaban esperando al momento ideal. También estarían esperando a que Palwoar hiciera caja, porque según los reportes, creo que son 25 millones de copias vendidas. Pero eso qué es para una pequeña empresa. Eso que te queda nada. No te queda nada. El alquiler en Tokio es caro. Claro, díselo a Kojima como desarrollador independiente. Está poniendo mazado el tío, ¿eh? Está haciendo pesada búlgara, ¿eh? Ese Kojima, cuidado. Bueno, entonces me sorprende la reacción de usar este papel de David contra Goliat, ¿no? La pequeña empresa independiente jugando, luchando contra el gigante Tokiota, que es Nintendo. Y, bueno, Tokiota no, es el gentilicio de Kioto. Kiotota, kioteño, kiotense, kiotiniano. Los kiotinianos, el gigante kiotiniano Nintendo, o sea, esta lucha de pequeño contra grande y no solo somos un estudio pequeño y por los jugadores y vamos a luchar y no sé qué. Vaya, ahora tenemos que dejar de crear y de hacer el juego porque nos tenemos que defender de los ataques del imperio, ¿no? Bueno, es curioso, pero es algo que iba a suceder. A ver si se esclarecen los temas, a ver si esto no queda en una negociación, una puerta cerrada y ya está, en plan Nintendo. Aunque Nintendo, si se ha puesto con estas, no creo que vaya por ahí. Creo que va a ir a por todas. Ya hemos visto casos de niños muertos por hacer un Metroid en su casa. Sí, 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 lo funden, ¿eh? Los aplastan. Te mandan los ninjas y te reduce a una masa de... Aparte es el clan Miyamoto, clan legendario ninja del cual no se conoce desde su existencia porque son ninjas, a ver si no sé qué clase de ninja eres si se te conoce. Son los buenos, te apagan el cigarro, pero en el pecho, en el corazón, como el que viste ayer que le sacaban un punzón del corazón. Eso funciona, sí. Te sacan una colilla de la horta. Pues ya está. Así que eso es lo que tengo que decir. Que es nada. Total, que el gentilicio de Kioto es kiotense, para que lo sepamos todos, que no es kioteno. Molaría más kioteno, pero bueno. Dan, cuéntame. Kiotecito, no te muevas. Date, Kioto, que te voy a destrozar. Date, Kioto. Madre mía, la gente no va a aguantar ni 10 minutos de podcast. No, no, aquí ya está la gente buena. Ahora ya está la élite. Esto mola porque sabes que… Podríamos llamarlo programa pirata ya directamente. Ya, es lo que es. Cualquier cosa que digamos ahora no la va a escuchar nadie. O sea, podría decir cualquier barbaridad. No va a haber repercusión ninguna. O sea, todo eso que no dices en internet, lo puedes decir ahora. Los de Power se hubieran sido listos, hubieran empezado a hacer un juego de gilipolleces y luego, ¡ah, Pikachu! Y nadie hubiera… Nintendo no hubiera estado ahí para mirarlo. De hecho, la demanda de Nintendo es para pasarlo a Calworld, porque se van a enterrar en Calviva. O sea, esto es… Es más de la cima. Joder. Calworld, ¿eh? Buena mierda esa. Hostia, tú, lo del argumento de no apoyes a la empresa multimillonaria me parece terrible. O sea, me parece de intentar tirar por donde no hay. Sobre todo porque no, es que vamos a perder tiempo de creatividad. De seguir plagiando cosas. O sea, recordemos que esta gente hizo un plagio de Breath of the Wild, hizo un plagio de Hollow Knight. Igual, espérate, no te despistes, que te sacan un libro lleno. O sea, vete tú a saber lo que puede pasar con Pocket Per. Ojo, ¿el libro lleno? ¿El libro lleno? Lo podéis rellenar de… Bueno, no voy a dar ideas. De Cal. Por temas legales. Igual sí que hay alguien escuchando. Y bueno, pues hicieron este Pocket Per que… A ver. Es que ha habido mucha… Hubo mucha polémica en su momento, ¿no? Por los diseños de… Es que sale… Aparece Luxray. O sea, Totoro ha tenido un hijo con Electrabus y aparece en el juego. Aquí nadie ha firmado nada para que eso suceda. Es que ya es muy descarado a muchos términos. Y incluso, pues, aparecen mecánicas calcadas de Pokémon. Que aquí es por donde va la demanda. Que sí, que todos pensábamos que un poco si había caso, que esto es importante, pues sería precisamente por el plagio en ciertos diseños. Porque es que han utilizado partes de… Por ejemplo, los ojos de un Pokémon concreto. Y los han extraído tal cual y los han puesto en sus criaturas. O este tipo de… Yo qué sé. De cuerpo. Este tipo de miembro. Este tipo de miembro, eh. Ojo. Y lo han puesto tal cual. Quiero decir, han hecho un Frankenstein a través de una IA para mezclarlo todo en una batidora. ¿El qué? Va a llegar Miyamoto y voy a hacer un Frankenstein con tus pulmones. Es que estaba… Es que él va a decir… No, si yo quiero hacer lo mismo que habéis hecho vosotros. Tú le has quitado los ojos a mi Electrabuzz y yo te voy a quitar los pulmones. Yo te voy a quitar tus ojos, hijo de puta. Te voy a destrozar. Sí, sí. Pues todos pensábamos que iría por ahí. Porque es verdad que es muy cantoso en algunos casos. No digo en todos, pero en muchos casos es súper cantoso. La extrema similitud que hay entre algunos pals y algunos Pokémones. Pero no, resulta que viene por una demanda por infracción de patentes y demás. Bueno, me he estado enterando de que es que resulta que Pocket Pair ha utilizado assets y animaciones de la propia Pokémon que ya hay que ser vago para coger animaciones de Game Freak, ¿vale? Y las ha introducido ilegalmente y sin permiso, evidentemente, en Palworld. Entonces, por aquí es por donde va la movida. Y evidentemente, aquí hay caso para Nintendo. O sea, Nintendo se ha pasado, no sé si han sido seis, siete meses aproximadamente, ocho incluso, desde que dijeron vamos a estudiarlo. O sea, Nintendo no pone una demanda a Pocket Pair después de siete meses de estudio si no tienen caso. Si les han puesto esta demanda es porque o bien quieren ir a juicio o bien quieren llegar a un acuerdo, como hicieron con lo de Yuzu hace no tanto. Pero es porque, evidentemente, hay pruebas sólidas de que tienen un caso que pueden ganar. Si no, no irían a juicio. Y ya el caso de Nintendo con los juicios y demás es histórico. Todo el mundo lo sabe. Entonces, a ver, es que lo que me da pena es que esta gente apele un poco al movimiento anti-empresas multimillonarias. No, defiéndenos que somos chiquititos. Somos chiquititos pero solo hemos vendido casi 30 millones de copias de un juego que plagia mecánicas, que plagia todas las ideas posibles de todo lo que está de moda en la industria. No, es que nosotros somos la víctima. Tío, ¿de qué cojones va esta gente? O sea, me parece brutal que lleguen a estos términos de intentar movilizar a la gente con esto. Porque, claro, como es poca gente la que le tiene tirri a Nintendo precisamente con estos temas, es como ya jugar un poquito al cuento de Pedro y el lobo, ¿sabes? Terrible. O sea, me parece asqueroso por todas partes. Porque es que no sois una empresa chiquitita, después de haber vendido 30 y pico millones, aunque tengáis que dar esos 15 millones, o sea, aunque haya un juicio y falla a favor de Nintendo y tengáis que indemnizar a Nintendo con 15 millones por daños y perjuicios y uso ilegal de patentes y mierdas, va a dar igual porque les ha salido a cuenta hacer el videojuego, les ha salido muy a cuenta. Y no me vengas con el discurso de, no, es que somos una empresa chiquitita. No funciona así el mundo, tío. Y la gente es que se lo cree este discurso, que es lo más triste de todo. Pues nada, que sigan con este rollo, porque es que todo lo que hacen son plagios y encima se quedan ahí en Early Access. O sea, el Craftopia este, que es el Hollow Knight de Hacendado, sigue en Early Access, no terminan sus juegos. Van a lo que está de moda, hacen una réplica chunga y ya está. Y a vivir. Pues muy bien. Al final, pues les ha llegado. Si es que era lógico. No se puede estar así en la industria del videojuego ni en ninguna industria. Y no hables de creatividad y de la que te van a quitar o es que no tenemos tiempo para creatividad porque creatividad cero. O sea, ¿dónde está la creatividad en algo que calca lo que han hecho los demás? Eso no es creatividad, tío. En fin, fatal. Me indigno. De la puta mierda. No, para mí. Una duda. Claro, es que acabo de caer. Ash Ketchum se llama Ash, que es ceniza por Miyamoto, ¿no? Pues seguramente sí, claro. No me queda otra opción. Pero seguro, porque además es que en el original, el rival… Querían llamarlo Steve Seagher, ¿no? Pero ya dijeron que no. En el juego, o sea, en… Digamos que en español se pusieron otros nombres, pero en el original en japonés, el rival se llama Shigeru por Shigeru Miyamoto. Eso se sabe. O sea, que dijeron, bueno, pues sí, Shigeru. ¿Qué es Shigeru contra ceniza? El cenizo, sí, sí, claro. Tienes un Shigeru. Yugi, cuéntanos. Creo que no hay mucho más que decir, incluyendo las coñas que habéis dicho. Pero bueno, yo quería añadir que supongo que también ha influido, ese pensamiento me ha venido a la mente, el hecho de que la gente tuviera también mucha libertad al ser un juego de Steam, estar en PC, de sacar mods, ¿no? Como el que ha salido de Ash disparando, que yo creo que atenta bastante contra la imagen que quieren dar Nintendo y de Pokémon Company con Pokémon, ¿no? Que es un juego más familiar. Y esto pues choca bastante, esas imágenes que se han hecho bastante famosas de Ash Ketchum disparando. Pero bueno, ya lo han dicho todo sobre las patentes y no hay mucho más que hablar en este sentido. Pero vaya, yo creo que se han juntado muchas cosas aquí también. El hecho de que los fans de Pokémon estén tan enfadados con la compañía, por el hecho de que están sacando Pokémon bastante a medio coser, bastante reguleros, la verdad, para todo lo que pueden ofrecer, siendo una compañía grande y están jugando bastante a la popularidad. Como Pokémon es una franquicia muy popular, pues la van a comprar igualmente, ¿no? Entre comillas. Y al final pues esto ha tenido que explotar de alguna manera. Así que bueno, a ver cómo sale esta demanda adelante y ya tendremos noticias al respecto en el futuro. A mí es que me resulta simpático, ¿no? Lo de el, somos una empresa pequeña, no podemos, ay, mi hija tiene escarlatina, mira, nena, los derechos. No, a ver, esto no funciona así. Porque además es que tienen un histórico, como ha dicho Dan, de muchos juegos plagiados. Esto no es la primera, es una de tantas. Lo que pasa es que has ido a topar con quien no tenías que topar, que es la compañía de Pikachu. Esto es como topar con Disney. Ay, qué amable es Mickey Mouse. Ya, el que está detrás, no tanto. Y ha sido un descaro sin precedentes. Entonces, es normal, les iba a pasar. Pero jugar la bala de, somos la empresa pequeña, no. ¿Sabes lo que pasa aquí? Que les funcionó muy bien cuando salió todo el tema de Power World, mucha gente se subió al carro de que le jodan a Nintendo, que le jodan a Game Freak, en plan el cachondeo, ¿no? De, ah, vamos a ir en contra de la ley porque como es una empresa grande, pues se merecen todo lo malo que se les puede hacer, ley o no mediante. Entonces, bueno, ahora está la ley mediante y Nintendo detrás con sus 15 millones de abogados y un fumador. Así que, pues, es muy posible que vaya adelante y que esto traiga más noticias a este podcast en tiempos venideros. Pero mientras tanto, si os parece, cambiamos de tercio. Nos vamos hacia Crafton, concretamente, para hablar de su CEO, que es Chang Ham Kim, porque, bueno, ha comentado el motivo por el cual ya sabemos que Tango finalmente no cayó en el olvido, sino que fue comprada y querían, digamos, perpetuar la creatividad que hay detrás del juego y, por supuesto, detrás de su equipo más que hacer grandes cantidades de dinero. Entonces, la fuente de la que nos nutrimos es videogameschronicle.com, es una fuente anglosajona. La noticia es a día de hoy y de ayer, cuando esté escuchando esto será de un poquito antes. Pero, bueno, os traduzco un poquito a vuela pluma lo que dice la noticia y es que Microsoft anunció en abril que Tango era uno de los desarrolladores de Bethesda que iban a cerrar, como ya sabemos y ya comentamos aquí. Y el estudio, pues aparentemente iba a cerrar puertas en junio. A pesar de todo, pues este mes pasado un publisher o una editora coreana de Corea del Sur, concretamente, llamada Crafton, que además tiene el estudio de PUBG y de Callisto Protocol, o sea que no son nuevos en este sector, anunciaron que iban a comprar Tango Wong, Tango Game Wars y además, bueno, pues con esto lo rescataban del cierre. Ahora han concedido una entrevista a Game Developer y el CEO ha explicado que esta decisión de adquirir Tango no era un tema financiero, sino más bien un tema creativo, ya que tener a los desarrolladores de Tango en el equipo les llevaría a una variedad mucho mayor de videojuegos, incluso si eso no se traduce en hacer una fortuna, que es lo que hemos comentado aquí muchas veces de los juegos no solo van de ganar dinero, sino también a veces de sacar títulos que aporten cierto prestigio a la marca por su mecánica, su creatividad o por su buen hacer, venda o no venda. Según palabras del propio Kim, dice así, queríamos mantener su legado a pesar de que no tuvieron un gran éxito con sus juegos, hemos visto a muchos creativos dentro que merece la pena mantener y por eso queríamos tenerles dentro de esa organización. Por este movimiento que todavía está por ser finalizado, Kim no ha dicho a la publicación, en este caso haga un developer cuánto ha sido el coste de la adquisición, pero ha dicho no ha sido demasiado caro y tampoco ha sido demasiado barato, es decir, algo esperable. Recordemos que cuando se adquiere un estudio lo importante no es tanto lo que se paga por el estudio sino las nóminas que se mantienen dentro, eso es lo que en ocasiones se llama el regalo envenenado. Y bueno, además de esto ha reiterado que el dinero no era, ha insistido en ello, no era el motivo o el motor principal para llevar esta acción a cabo, sino que es más bien el futuro de los juegos del estudio lo que puede hacer el dinero, pero hay que tomar riesgos en lo tocante de ideas innovadoras para continuar dentro de este sector. Y palabras de él dice no podemos comprar Tengo Games Wars basándonos en sus números financieros, ¿verdad? Explico, no pensamos que Hi-Fi Rush 2 vaya a hacernos dinero para ser franco, pero es parte de nuestro intento, lo que tenemos que intentar es seguir desarrollando videojuegos en el espíritu de asumir riesgos, es decir, yo creo que aquí ha confirmado un Hi-Fi Rush 2 así de esos layo o lo ha puesto como ejemplo, bueno, ahí queda. Y este personaje añade, la gente de Tango Games Wars son creativos y queremos intentar algo nuevo y queremos hacer mucho más de eso, hacer videojuegos es realmente una industria de acertar o fallar y eso es tomar riesgos, pero teniendo más digamos productos en la parrilla salida es algo que va a mitigar nuestros riesgos porque uno de ellos podría funcionar, que eso es lo que hemos comentado muchas veces, si sacas cinco juegos pero no funciona puede llegar incluso a cubrirte los otros cuatro, así que, bueno, esa es la noticia y ahora Rami, cuéntame. Es como, joder, no dice gran cosa o al menos considero yo gran cosa que sea del todo cierto, es decir, me quieres decir que han invertido una cifra que no ha trascendido todavía porque parece ser que el trato no se ha cerrado del todo, pero este señor dice ni muy caro ni muy barato, ni frío ni calor, cero grados, como no ha trascendido la cifra. Dice que, bueno, que no compran esto para ganar dinero ni para nada, que buscan enriquecer la creatividad de su equipo y que, bueno, que puede que Hi-Fi Rush 2, que ahí ya lo da por hecho, que tal, pues no nos haga ganar dinero, pero bueno, nos da igual porque, o sea, sí, bien, pero, o sea, es como muy bonito, todo muy bucólico, muy guay, pero me resulta extraño que quieras comprar una empresa para que te haga un boquete en las finanzas, ¿no? Y que solo quieras rescatar su legado y su creatividad, que sí, que pueden estar las dos cosas de la mano, que puede haber rentabilidad y puede haber creatividad, creo yo. Luego, sí que es verdad y nos lo está demostrando un poco la industria, que hay ciertos géneros que ahora mismo no es su momento, estamos viendo el caso de Astrobot, que es un juego excelente, pero a tema de números, pues creo que no está recibiendo todas las ventas que merecería o en mi opinión merecería, ¿no? Entonces no sé si un videojuego como Hi-Fi Rush si no hubiera salido de salida en un servicio de suscripción como hizo y demás, no sé cuáles hubieran sido sus ventas, sinceramente, porque es un género particular que yo hubiera comprado sin pensármelo, pero claro, lo que yo piense o lo que yo haga no es lo que hace la mayoría de gente, ¿no? Cada uno hace lo que quiere con su dinero y sobre todo quiero agregar aquí algo que parece ser que nos han hecho un par ahí de comentarios en e-books sobre cuando tratamos PlayStation 5 Pro. Oye, aquí, en este podcast damos nuestra opinión. Yo no le digo a la gente lo que tiene o no tiene que hacer con su dinero. ¿Quieres comprarte 20 PlayStation Pros? Hazlo. O sea, me da igual. Yo te puedo decir lo que a mí me parece, el mensaje que mandamos si esa consola tiene éxito y demás, pero tú haz como si quieres coger el dinero, meterle gasolina y meterle fuego. A ver, prioridades y decisiones. Hay que cada uno se gaste el dinero en lo que buenamente quiera y de igual manera que cada uno opine de cómo se gastaría su dinero en contra de unos productos. Hay quien se lo compraría, hay quien no. ¿Cuál es la opción correcta? Ninguna. No entiende ni por qué ser correcta. Son decisiones. Así que eso. A ver, ¿la noticia de que este estudio fuera rescatado es una buenísima noticia? Sí. ¿Que está en buenas manos? Todavía no lo sé, sinceramente, ¿vale? Porque Crafton, ¿vale? Tiene PUBG, tiene Striking Distance, que son los creadores de Callisto Protocol, que a ese juego le salió Ranusky también. Entonces, a ver qué pasa, ¿vale? A mí sí que me alegra que el legado continúe, que sí que la intención, al menos de cara a la galería, sea que esa creatividad sea constante y se perpetúe a lo largo del tiempo con nuevos juegos y que incluso puedan ayudar a los videojuegos de la compañía. Pero bueno, me suena todo de momento muy happy flower y muy bonito y guay. No sé, yo es que ya voy como con la de confianza ya por bandera, ya en esta industria, ¿sabes? Es donde vuelvo. A ver, está claro que obviamente tiene que haber un objetivo financiero. No puedes comprar algo pensando y vaya boquete nos va a hacer. No creo, no lo creo. Claro, es que igual tienen mucho dinero, es como lo que acabamos de decir, tiene mucho dinero, dice, queremos comprar el mechero, el lanzallamas que queme nuestro dinero, lo necesitamos y lo tengo. Ha llegado el gestor, chavales, hay que dar pérdidas, que vaya impuestos van a llegar. Compra a Bungie. No sé, digo tango, Bungie no, Bungie viene después. Dan, cuéntame. Pues estoy en las mismas, yo tampoco me creo mucho el discurso, es que suena como muy no. O sea, no me puedo creer que digas, no, es que casi está diciendo, sabemos que esto nos va a llevar a la ruina, pero nos da igual, es bonito, no me lo creo, lo siento, tal y como está la industria, viendo como está todo, es un discurso muy de, pues de dar buena imagen, ¿no? Y de que quede muy bonito y sobre todo, yo creo que un discurso que los fans van a decir, ay, mírales que bonicos ellos, que bueno lo hacen. No me lo creo, pero por otro lado, me da igual lo que yo crea, lo importante es que ha pasado, lo importante es que Krafton ha adquirido tango, ha adquirido la licencia de Hi-Fi Rush, que ya sabemos que Hi-Fi Rush 2 está ahí en camino, que ya lo dijeron, en su día cuando compraron tango, ya adelantaron que lo primero que querían hacer era una secuela de Hi-Fi Rush, o sea, eso ya lo dijeron. Pero es una pena porque sí han comprado tango, pero no se han llevado más de sus licencias, se las ha quedado Microsoft en este caso, supongo que para dejarlas morir ahí para siempre, como son Devil Within y Ghostwire Tokyo, qué pena, qué pena, de verdad, pero me alegro, me alegro de que sea así, de que también, aunque sea un, que es mi opinión, pero aunque sea un discurso un poco falso, vendehumos o para intentar llegar al público, pues creo que también hace falta que ese discurso, aunque no sea real, exista y que se dé también esa imagen y al final lo que hace un discurso así es decir una realidad que todos pensamos y es que hace falta creatividad, hace falta estudios como Tango y no hace falta que todos los juegos sean clones de lo mismo con presupuestos multimillonarios que además son un riesgo total y absoluto para cada desarrolladora. Espero que sepan gestionar bien a Tango Gameworks en cuanto a a las ventas de sus juegos, a la producción de los mismos y puedan tener un equilibrio para que puedan fomentar esa creatividad sin llevarles a la ruina. Lo que no me gustaría es que después de todo esto saquen un juego, dos como mucho y digan oye que al final el sueño americano no se cumple aquí, que esto no funciona, que esto no es rentable a tomar por culo Tango otra vez. Espero que no porque después de rescatarla que ha sido una notición no me gustaría llevarme otra vez el palo de que me digan no, Tango no funciona. Estaría terrible que eso fuese así. Pero me alegro un montón, de verdad. Fuera ya de vinagres y de movidas y de lo que yo como diga piense, mola que pasen estas cosas. Me parece muy poético que sucedan. Así que ojalá que les vaya genial tanto a Tango como a Krafton en la gestión del mismo porque lo merecen. La industria además creo que lo necesita. Opino igual, yo creo que al final, bueno, me lo creo el decir el motivo de la compra es la creatividad visto que los números no son buenos pues tiene que haber otro motivo que sea la creatividad pero también pienso que los números no son tan malos como para descartarlos como si hizo Microsoft con ellos. Es decir, igual estas cifras que a Microsoft no le valen a una empresa menos ambiciosa o con unos estándares menos titánicos le sirven. Entonces, bueno, a ver qué sale de todo esto pero yo creo que es siempre una buena noticia. Yugi, cuéntame. Bueno, yo creo que más o menos todos tenemos el mismo pensamiento que es muy triste. Quizás yo hace unos años hubiera dicho ¡Ah, qué guay! Como hubiera sido bastante más optimista pero viendo últimamente las noticias en el mundo de los videojuegos no parecen muy halagüeñas así que bueno. A ver, por aportar un poco el lado positivo al debate y ser un poco más optimista y no aportar más grumo digamos, quizás la gente empieza a valorar más lo que ha hecho Hi-Fi Rush sobre todo viendo el reciente Astrobot que es un ejercicio de creatividad enorme y la gente lo ha valorado mucho muy positivamente y también no se sabe nunca lo que tiene hasta que lo pierdes ¿no? Este es un caso yo creo bastante claro y quizás la gente lo empiece a valorar más a mí lo que me da un poco de miedo es que al ser un juego rítmico ser un juego de ritmo la gente como que se tira un poco para atrás y ya piensa que va a ser muy complicado que no va a ser para ellos cuando es todo lo contrario Hi-Fi Rush es un juego bastante amable con el principiante y tiene bastantes opciones para adaptarlos a ellos y el Hi-Fi Rush 2 obviamente solamente irá por el mismo camino y yo creo que promocionarlo de esa manera ¿no? con un juego bastante sencillo y bastante amable con el jugador incluso aunque no tengas ritmo podría ser quizás el camino para que Hi-Fi Rush 2 tenga una oportunidad y al final pues tenga que ser unas ventas decentes así que bueno yo por ese lado estoy optimista y vamos a ver qué pasa en el futuro ojalá ojalá tengan bastante suerte bueno pues dejamos a Hi-Fi Arroz nuevo nombre acaba de surgir aquí lo ha dicho Rami y ya se lo ha quedado y nos vamos con Bungie porque están considerando como se dice que están haciendo no está oficialmente pero es reportedly o sea que esto es es así está considerando ponerle una etiqueta o un precio o un baremo de precio o una franja lo que queramos llamarlo de 40 dólares a su nuevo título llamado Marathon que es un juego que va a seguir los pasos de Helldivers 2 por decir uno bueno o Concord por decir uno mejor pero bueno estas son las noticias o al menos según varias de las fuentes que han hablado con The Game Post y sugieren que bueno que este nuevo shooter de extracción PvP va a tener este precio de lanzamiento para estar un poco en línea con otros Game as Service publicados por Sony o juegos como servicio es decir quieren ponerse en la línea de Helldivers 2 les ha gustado también está la línea Concord no ha gustado es un poco entre dos tierras y bueno por ponernos en situación Sony dijo en mayo que Helldivers 2 se había convertido en el juego más rápido en ventas de lanzamiento ever o sea de toda la historia con ventas que exceden por mucho y estas palabras textuales de Sony sus expectativas llegando a 12 millones de copias en las primeras 12 semanas como contraste como ya os decía pues bueno está Concord que ya ha sido retirado de su venda de su venta y lo han puesto como un juego offline en menos de dos semanas desde su lanzamiento del mes pasado y se dice que ha vendido menos de 25.000 copias a diferencia de Helldivers 2 y de Concord Marathon saldrá para Xbox Series X y tendrá full crossplay con PC y con consolas es decir no se va a limitar a un único parque de usuarios sino que va a intentar que jugadores sean de la consola o de la plataforma que sea puedan jugar dicho esto ¿qué pensáis? juego que viene juego que viene de la mano de Bungie Bungie no tuvo mucho éxito en ese último juego que lanzaron que además fue portada de Edge y acabó cayendo en el olvido ahora viene Marathon lo están queriendo ubicar en la misma franja que Helldivers entiendo que intentan que esté más cerca de Helldivers que de Concord pero ¿qué va a salir de todo esto Rami? pues no sé qué va a salir de todo esto yo reconozco que cuando estuve leyendo la noticia dije ¿cómo es posible que esta gente no esté aprendiendo de lo que les acaba de suceder? y no me refiero solo a Bungie que la situación es delicada debido a despidos a que Destiny 2 se acaba y demás polémicas que hay dentro del estudio que son terribles si no es que vienen del batacazo de Concord que ahora hablaremos de él que es yo lo hablaba con Dan el otro día en el coche y decía Dan puede ser el mayor fracaso del mundo del videojuego y estamos de acuerdo en que sí es que es algo que creo que no se ha visto muchas veces en la historia estuvimos hablando del caso de T y demás que es bastante curioso pero como bien dijo Dan es que el juego de T de Atari no afecta a una compañía casi exterminan los videojuegos de la faz de la tierra en general o sea cuidado a ver mucha gente tiene reciente Concord y escucha los 40 euros y escucha un juego multijugador y tal ya está diciendo la hostia se viene otra vez claro está el caso Helldivers que sí que con diversas decisiones que tomaron no muy acertadas cambios de directiva y demás pues es un juego que ha bajado la gente también se empeña como en enterrarlo en que al final son juegos moda que bajan que meten una actualización tocha vuelven a subir vuelven a bajar llevan esas cifras es complicado mantener unas cifras de estas de escándalo durante mucho mucho tiempo y Helldivers les ha generado mucho dinero y eso es así entonces este marazón que va a suceder yo creo que de hecho iba a salir este año pero se ha movido al año que viene según comentó Jason Reyen hace tiempo algo no va bien en el juego de ahí viene el retraso yo creo que no sé si convence la propuesta no sé si quieren depurarla más no sé si están diciendo madre mía como esto se parezca mínimamente a un a un hero shooter estamos jodidos que no se parece al final según la propuesta es como un extracción no un juego de extracción es decir que bajas a un mapa looteas matas enemigos haces el objetivo que hay que hacer y te tienes que ir en un tiempo determinado más o menos esa debería ser la propuesta del juego pero hostia yo si fuera playstation que últimamente estamos viendo en redes que toma decisiones un poco parece ser que hay un mono en el teclado de las decisiones aporreándolo y a veces da tecla buena y a veces da tecla mala pues a ver qué cojones pasa con esto porque yo no sé sinceramente porque el tema de concord ha debido afectar mucho pero vamos que ahora iremos si playstation puede amasar muchos más hostiones y muchos más fracasos comerciales porque a día de hoy pocos juegos algunos le funcionan otros no tantos unos les dan prestigio como astrodot pero no les dan dinero otros es concord que les hiere vitalmente mucho cuidado con marazón yo espero que salga bien pero tienen que tener mucho cuidado tienen que tener cuidadín dan cuéntame que le den por culo a todo acaban de anunciar un juego de majima no no que le den por culo a ya no sé ni de qué estábamos hablando al concordos este al marazón acaban de anunciar un juego de majima que se va a desarrollar una historia que tiene que ver con hawai y ojito que majima se mete en barcos piratas tienes un puto estilo de combate con dos sables vas de capitán pirata con tu sombrero y toda la polla o sea puto increíble no 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 se llama like a dragon pirate jakuza in hawai ay dios juego de majima para el 28 de febrero eh portada portada de majima para san valentín eh claro estoy yo buscándolo pirate todo bueno no sale es que acaba de terminar ahora mismo el tráiler que la presentación está en directo ahora mismo según lo estaba diciendo el título estaba apareciendo timing perfecto que bueno que quiero hablar de marazón ahora nadie pero que sentido tiene el juego de majima y por qué me hago esta pregunta cuando no hace falta se hace falta sí se hace falta es que yo he visto ahí en 10 segundos de tráiler y veía a majima vestido de pirata púrpura quedando con sables en un barco pirata qué sentido tiene esto lo quiero hay coleccionista hay portada espero que sí hay portada o sea le están diciendo a Skull and Bones aprended eso es este es el rollo y parece que va a haber alguna mecánica de navegar con el barco y de dirigir a tu tripulación pero bueno no se ha dejado ver mucho de todo eso ha sido un tráiler más de historia y todo este rollo ya sabéis como les quiero no tienen límites hay piratas yakuza pirata yakuza grumo majima nagosi no va a sacar un juego en su puta vida desde su clínica dental le está flipando más brillante más brillo trae la pulidora de azulejos hasta que se traspase la pared acuchillame los dientes como si fuera un parqué eso es pero bueno qué maravilla joder pues pues gran noticia juego de majima y tirata en Hawái es que no ya podemos acabar el podcast aquí ya que más da tengo que decir una cosa la gente Bungie que miren un poco a su alrededor ya está es que no voy a decir nada más porque que no que no que no que ya está que no a ver yo estoy seguro que están mirando a su alrededor diciendo joder ¿estáis seguros de esto chavales? sí sí dale dale pues bueno a ver qué pasa pero bueno saltamos si os parece entonces de Bungie a otro tema relacionado y es que el director de Concord ha renunciado ya se baja de la posición mientras el estudio todavía está esperando una decisión porque el juego pues como ya sabemos ha fracasado de manera estrepitosa creo que ha sido un fracaso de hecho muy sonado y muy duro porque bueno han pasado dos semanas desde que Sony anunció que retiraban Concord de la venta y que además lo iban a llevar offline en este tiempo transcurrido pues todos nos preguntábamos ¿no? qué pasaría con la gente que hay dentro del estudio o qué medidas se van a tomar y bueno ya se sabe que el director del juego que es Ryan Ellis no va a estar al mando anteriormente trabajó precisamente en Bungie donde trabajó como director creativo en Destiny 2 y se fue en 2017 para liderar el desarrollo de este juego que ha acabado convirtiéndose en Concord le ha dicho al personal de Fireworks la semana pasada que va a renunciar a su papel director de juegos y se va a mover a un papel de apoyo dentro de ese lugar según al menos tres fuentes que están familiarizadas o que han entrado en contacto directo con el cambio o de esto informan al medio Kotaku Sony no ha respondido de inmediato a la solicitud pero bueno por poneros en situación Ellis fue el primer balugarte de Concord y a pesar de los elogios y de esa sensación de que era un buen juego de disparos pues no ha logrado traer la audiencia según el analista Simon Carles de IGN pues el juego solo de precio de 40 euros había vendido unas 25.000 copias que son números muy 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 bajos dentro de un juego del presupuesto de este calibre y de un tiempo de desarrollo que se estima en 5 años o sea que casi nada Sony además adquirió Firewalk en 2023 es decir el año pasado la suma de la compra no trascendió pero si ocurrió después de que el juego ya llevase años en producción y empezó entonces a publicitar Concord dentro de ese escaparate de Playstation en mayo de hecho bueno la historia el cómo se ha desarrollado ya lo conocemos según declaraciones Ryan creía profundamente en este proyecto y en reunir a los jugadores a través de la alegría que hay en él o eso dijo un ex desarrollador quien dijo que sentía que Ellis había invertido gran parte de sí mismo en el juego y le llevó a un montón de estrés así que independientemente de que haya cosas que podían haberse hecho de forma diferente a lo largo del desarrollo es una buena persona y está lleno de corazón así que bueno creo que es una noticia dentro de lo que cabe esperable que al final cuando este tipo de juegos fracasan pues las cabezas visibles tienen que dar un paso atrás y visto el fracaso de Concord pues no es de extrañar Dan cuéntanos pues a ver a mí me da mucha pena o sea ha sido un caso demasiado importante demasiado sonado ya lo decía Ramis que veníamos el otro día hablando en el coche precisamente de esto es verdad es el mayor fracaso que ha tenido yo creo que Playstation como tal en toda su historia y desde luego uno de los mayores fracasos de la historia de los videojuegos no tengo ni idea del presupuesto exacto que ha tenido este juego pero se habla de al menos un par de cientos de millones de dólares es demasiado dinero para tirarlo a la basura en cuestión de 11 días que estuvo el juego disponible el juego online a mí me da pena hasta cierto punto me da bastante pena porque es que son ocho años de desarrollo un presupuesto de la hostia y ya no es eso ya no pienso en la pobre Sony la pobre empresa no yo me pongo más en el lugar del equipo me pongo en el lugar de la gente que ha estado trabajando durante mazo de años cada uno en sus diseños otro componiendo su música mira el otro día precisamente que estábamos haciendo una visita a Eternum Game Studios vimos desde dentro un estudio joder pues cómo funcionan cómo se dividen y cómo cada uno pone una parte de sí mismo en cada parte del equipo de desarrollo y del proyecto como tal esa gente tiene que estar reventada ahora mismo tiene que estar destrozada y es que eso es terrible porque ya no es que tu juego y tu proyecto no haya funcionado es que tu proyecto ha sido el puto mayor fracaso de la historia de Playstation o sea me voy a poner un poco serio en el término de que es terrible para la gente que está ahí detrás porque tampoco creo que Concord y mira que lo voy a decir yo sea un juego terrible no creo que sea un juego malo simplemente creo que han estado equivocados en muchos aspectos que no ha innovado en nada que ha pretendido sumarse a un lugar donde la gente ya tiene su su título preferido donde hay un mercado que está yo creo que bastante saturado con un modelo de negocio desacertado Bungie mira un poquito hacia aquí y no creo que el juego mereciese como tal ser el mayor fracaso de la historia joder si es que hemos visto juegos como Gollum y están lejos de ser el mayor fracaso de la historia sabes muy recientemente entonces da más que pena es muy triste entonces entiendo que ahora mismo yo si fuese cualquiera de estos trabajadores tendría la moral muy baja y por supuesto estaría pensando en dimitir en pirarme de la industria en dedicarme a otra cosa no porque no crea que no valga sino porque es que esto te va a perseguir toda la vida y es una puta mierda que sea así pues totalmente de acuerdo así que si os parece chicos con esto terminamos el bloquecito de actualidad ahí están las cuatro noticias y nos vamos al melocotonazo de esta semana que ahora si te puedo decir cual es es Walking on Sunshine de Ice Nine Kills y Real Big Fish así que dentro musicón y volvemos para hablar con Beatriz y con David de Patrones y Escondites This tale might be pure fiction ¿Por qué? ¿Por qué? The true story we need First time you heard its rendition It had you laughing indeed Bully, bully Who's the bully? No more bullies Bully, bully No more bullies Huh? Huh? Bully, bully No more bullies Bully, bully Who's the bully? No more bullies More guys Bully, bully No more bullies Otra chachareta Más que llega a otro programa De GTM Ristar como ya es Habitual y además estudio Que repite Y que tiene la desfachatez de volver A pasarse por los micros De GTM Ristar, eso es que a lo mejor Bueno, pues tan mal no lo pasaron O tan mal no les tratamos Me llamó Mucho la atención La propuesta jugable que presentan En cuanto le eché un vistazo, gracias a que Contacto conmigo Que le mando aquí un saludo Este donde esté Y Y me pareció una propuesta Muy distinta A lo que nos tenían acostumbrados Os recuerdo que Que bueno, las personas con las que estamos aquí Que todavía no he presentado Forman parte de patrones Y escondites Y seguro que recordáis Que hace muchos programas Estuvimos aquí hablando Con Beatriz Y Dani Sobre Unmemory Pero hoy están aquí Para hablar de Pineapple A Bittersweet Revenge ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal Beatriz? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Y oye, gracias por volver a pasar por aquí Gracias a ti, Rami Muchas gracias a vosotros por invitarnos Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Nada, nosotros Encantados La pregunta Viene sola Aunque también La habéis aprovechado vosotros En redes sociales Todo el tema de la piña Que hoy está En boca de todos Y en el carrito De algunos Incautos Incautas Os ha tenido que venir de perlas ¿No? Bueno Sí, la verdad es que No han sido pocos Los que nos han escrito ¿No? Como dicen los influencers Muchos de vosotros Me estáis preguntando ¿Estáis vosotros detrás De lo de Mercadona? Pero no Nosotros no estamos Para lo de Mercadona De hecho En redes sociales Contamos una anécdota Que justo estábamos En Gamescom Una semana antes De que pasase todo este revuelo Y para Para el stand De ahí de la feria Fuimos a A comprar En un En un supermercado Fuimos a comprar piñas Compramos 20 piñas La gente flipaba ¿No? Que nos llevásemos 20 piñas Vi cierta foto En un control de seguridad Con una maleta llena de piñas Claro Me preguntaron Que que llevaba ahí Dije que Que bueno Que un cuerpo sin vida No fue una broma muy acertada Porque acaba de haber Un atentado En Alemania Pero claro Cuando vieron las piñas Bueno Es que se rieron Bueno Son los cuerpos sin vida De unas piñas Que han sido recolectadas Y ya está Todo podía virarse Un poquito hacia el humor Como A fin de cuentas Habéis virado En esta En esta propuesta ¿No? En esta propuesta Absolutamente nueva Veníamos de Unmemory Que a fin de cuentas Era una fusión Entre Entre Novela Videojuego Podríamos decir Novela interactiva O una visual Novel Y demás En el que bueno Pues un rollo muy de thriller De resolución de puzles La verdad es que Yo lo estuve jugando En tablet Y a mí me encandiló Tengo que deciros Desde aquí públicamente Que a mi chica Le encantó el juego Y que Le moló muchísimo Unmemory Pero habéis hecho Un cambio de registro Absolutamente total Ya no solo En la manera En que contáis El juego Ya no solo En la manera En la que presentáis El juego Con un estilo Artístico Totalmente distinto Y Y además Añadiéndole Una capa De humor Fin de cuentas Para tratar un tema Que es bastante serio Que me parece Un cambio de registro Totalmente Increíble Voy a poner aquí Un poquito De precedentes Pineapple A bittersweet revenge Básicamente Es un videojuego Muy colorista Que va sobre Hacerle La vida imposible Al que ha sido Tu bully Durante Muchísimos años Llamada La bruja Pues te ha estado Haciendo perrerías De todo tipo Y ahora a ti te toca Devolverle Todo lo que ha Lo que ha hecho ¿No? Llevar a cabo Tu venganza Una venganza Muy peculiar Que consiste En En cierta medida Crear como una sensación De acoso Y temeridad Debido a que La figura de una piña Le acompaña Allá donde vaya Y tú te encargas De situar una piña Para que cada vez Que haga su taquilla Cada vez que haga un libro Cada vez que haga cualquier cosa Vea una piña ahí Y acabe volviéndose Absolutamente Loca Me llamó mucho la atención Beatriz o Dani Quien quiera contestar Que esto se trata De una historia real ¿No? Basado en hechos reales Como las películas La verdad es que No sabemos si es real O no Es una historia Que se publicó En Reddit Hace nueve años Por la persona anónima Tuvo cierta viralidad Y esas cosas Que a veces Uno hace Que va recortando Por ahí Que hay recortes Que guarda Que no sabe para qué Le servirán Pues hace Hace un par de años O así O menos Cuando hablábamos con Beatriz Que podíamos hacer Como próximo juego Pues la rescatamos Y dijimos Ah pues mira De esta historia Podríamos hacer Un juego Porque es una historia Que primero te hace Reír Pero luego te hace Pensar Y lo consideramos Como muy interesante Contigo ya Con Unmemory Un poco Decías que es verdad Que es otro registro Pero como estudio Nosotros Pues bueno Sabes que Lo que nos gusta Es contar historias Y utilizar el medio De los videojuegos Para contarlas Entonces Aquí fue parecido Encontramos esta historia Y a partir de esta historia Tratamos de buscar Las mecánicas Que mejor se ajustaban Para Para convertir esto En un juego Pero En cierta manera Que bueno Está escrito en Reddit No hay pruebas De que sea real Yo Viendo como funciona el mundo Quiero creer Que es hasta Verdad A mi me gustaría creer Que es verdad A fin de cuentas Porque hay cosas Que son verdad Y dices Joven No sé Como esto está sucediendo A día de hoy Nos llevamos las manos A la cabeza Hay muchos casos dramáticos Pero este es de estos Que no lo sabes Pero te gustaría Que lo fuera Totalmente Yo creo que Este es el típico caso Que molaría Que puedes decir Que la realidad Supera a la ficción Te gustaría que fuese verdad Para poder decirlo Que supera a la ficción Porque La idea de usar piñas Para Para vengarte De tu De tu bully Me parece O nos parece Súper ingeniosa Porque Claro El juego Dentro de toda esta Máscara Informal Con su estilo Artístico Muy desenfadado Muy de dibujo animado Un poco punk A fin de cuentas También Acompañado de música Y tal Se esconde una historia De Joder De acoso escolar Vale Y creo que A fin de cuentas Te llega a plantear Un dilema Porque a ti Una persona Te está haciendo La vida imposible Pero le das la vuelta A la tortilla Y empiezas a Hacérsela tú ¿En qué momento Es ético O cómo habéis querido Plantearlo Para que Sustituir La figura De un bully Con otro Es complicado ¿O no? Beto Bueno A ver Nosotros te contestaríamos Que justamente A nosotros nos pareció Esta historia Nos pareció interesante Precisamente por eso Porque de alguna manera Refleja algo Sobre Sobre el acoso Que nos parecía Importante destacar Que es que Que muchas veces Dice Beatriz En esta vida Todos hemos sido O acosado O acosado Que es muy fácil Pasar De una cosa a otra Es muy fácil Pasar de víctima A agresor Que muchas veces Alguien nos dice Eso es acoso Y tú dices No, no Yo me estoy acosando Y principalmente Nos parecía Esta historia Muy interesante Porque Porque con humor Con gracia Tú empiezas A devolverle O a vengarte Del bully Pero poco a poco En realidad Todo se vuelve Un poquito Más oscuro Y justamente Ese dilema moral Que mencionabas Es el que a nosotros Nos interesaba destacar Que al final Un poco te quedes Con que Si Para De alguna manera Para luchar Contra el bullying La mejor forma Es ponerse En el lugar Del otro Ahora que hemos estado Haciendo Tour Por decir de alguna manera En ferias Enseñando el juego Presentando Los publishers Y Que la gente Lo jugase ¿Vale? Lo que dice Dan es cierto Hemos encontrado Tanta gente Que nos ha dicho Que se siente Identificada Con la historia Porque es cierto Que o te lo han hecho O tú lo has hecho Y lo lindo Es que Todo el mundo Lo va jugando Se va riendo Pero llega un momento En que ya Llega un momento Como que Voltean y dicen Pero Está bien ya Donde estamos llegando No estoy yo ya Haciendo lo que Me han hecho a mí Y Al final Lo que queríamos Era Hablar sobre esto De una manera desenfadada Pero sin que se Sin que perdiese La seriedad Que tiene el tema ¿No? Porque normalmente Este tema se aborda De una manera como Más No sé Más seria O No tan cercana ¿No? Más paternalista Muchas veces Cuando hablamos de De bullying Pues habla de una manera paternalista Dándonos sermones ¿No? Nosotros buscábamos Una manera mucho más Eso Sin tener que Ser moralizante Sí Quitarle un poquito de No de hierro Sino darle esa Capa informal Para que no sea La historia dramática De siempre Y bueno Pues al final Pues Oye Haciendo una especie De bromas Al bully Que a fin de cuentas Tampoco supone Un Pues le estoy metiendo La cabeza Contra el bordillo ¿No? A fin de cuentas Son bromas De situar una piña En su día a día Para que se sienta Acosada A fin de cuentas Por una piña Que Ya está Ahí ves el absurdo ¿No? Dices hostia Pero le está poniendo En ese papel De que tiene a alguien Detrás siempre Como nuestra protagonista Siente que Que siempre Está detrás de ella Y que en cualquier momento Pues le va a hacer La vida imposible ¿No? Esa es la manera De transmitirlo ¿No? Pero Nosotros por ejemplo Hemos mencionado alguna vez Que South Park Podía ser una buena referencia ¿No? Total En el sentido de esto Como te decía La emoción que nosotros Queríamos provocar Es Ríete primero Y piensa después Primero te vamos a hacer reír Y luego tienes que quedar Un poquito diciendo A ver ¿De qué me estoy riendo? Y Y en cierta medida Joder Esto igual es un poco Controversial Pero bueno Lo digo yo Y ya está Yo creo que hay Según qué situaciones Y bueno Esto lo llevo al bully Y lo llevo a lo mejor Pues a gente Que no hace el bien ¿Vale? Que lamentablemente Y esto es una realidad Que no mucha gente Está dispuesta A aceptar Porque Claro Hay que ser muy moralista Hay que hacer las cosas bien No hay que Hacer lo que te hagan O no hay que ponerse a su nivel Pero yo ¿Qué quieres que te diga? En ocasiones Y hablo de mi vida personal Para quitarte una persona Que te está haciendo La vida imposible En el colegio Una hostia tiempo Para muchas cosas Y eso es así Y eso no se dice Y demás Pero El que vea una reacción en ti De no voy a pasar ya más por esto Para muchas cosas Y lamentablemente Es algo que no se puede decir Y que no se hace Pero que es una verdad Como un templo Hay gente que Que habla el lenguaje De la violencia Y solo habla ese lenguaje Y muchas veces Hay que hablar en su lenguaje Yo ya lo siento Al que le moleste Y entiendo que no es La solución global Para estas cosas Pero a veces es así Entonces Devolverle la putadilla A tu bully De una manera Bueno Obviamente un poco más inocente Y un poquito tal No lo veo del todo mal Así que Sí que me gusta Esto que planteáis Sinceramente Yo lo tengo que decir No sé cómo lo veis Sí Un poco parecido Al final Es un dilema moral Y creo que los dilemas morales Precisamente Lo que te pueden servir Es precisamente Para debatir No queremos dar una solución Esto está mal Esto está bien Sino simplemente Que esté ahí Que además Cada uno saque Sus propias conclusiones Lo que sí que es verdad Es que nos apetecía O nos vivimos Mucho potencial En esta historia Precisamente Por cómo lo tratan El tema del humor Además también Nos viene muy bien Porque de alguna manera El humor nos desarma Con lo cual tú entras Y estás Jiji, jaja Jiji, jaja Y luego te das cuenta Que detrás hay algo Pues eso Como un mensaje Más profundo Y bueno Ya entrando En tripas De diseño Del juego Y demás Claro Esto podíais haber Lo podíais haber abordado Pues tirando Por líneas Que a lo mejor Ya serán conocidas Como hablando De un memory Podíais haber hecho Una especie De diario interactivo Y tal Pero decidisteis Alejar un poco La vista Y que a fin de cuentas Estuvieras viendo Como una especie De episodio De una serie animada Y que mediante Una serie de minijuegos Y mecánicas Pues cada Situación De esta persona Que le quiere Devolver Las putadillas A piñazos Podríamos decir Pero sin el uso De violencia ¿Cómo fue El planteamiento De este diseño De juego? ¿Cómo Decidisteis tirar Por aquí Y no por otro modelo? Bueno Una de las cosas Más importantes Es que nosotros Tú vas jugando Y al final Pues ocurre Un giro Con lo cual Nosotros Desde el principio Teníamos claro Que queríamos conseguir Que el máximo número De gente Llegase al final Para poder descubrir Ese giro Que es interesante Eso motivó Dos cosas Lo primero Es que Tuviésemos claro Que la duración Del juego Debía ser corta Y luego Que los retos Que pusiésemos No debían ser Como muy Muy complicados Otra referencia Que teníamos Por ejemplo Era Florence Que es más Una historia interactiva ¿Vale? Y con eso Pues con esos mimbres Un poquito Lo que tratamos Es de abordar ¿No? Es decir Vas a gastarle bromas A la bruja Hasta volverla loca Vamos a hacer Pues nueve Nueve bromas Nueve niveles En cada nivel La estructura es similar Tú tienes que Tú has pasado un tiempo Investigando A la bruja Sabiendo con quién va A dónde va A qué hora Y todo lo has apuntado A una libreta Con lo cual Esa libreta Lo que te permite Es tener una información ¿Vale? Un poco de stalker ¿No? Pero de alguien Que ha estado persiguiendo Tienes toda esa información Bueno un poco Es que tienes mucha información Suya Horarios Contraseñas Debería contratarte La CIA Un poco Sí Exacto Total que lo que Lo que haces Es que Utilizas esa libreta Como información Pues para Para planear Y llevar a cabo Tus bromas ¿No? Poner un ejemplo Para que la gente Que nos escucha Pueda entender Pues Tú Quieres colocarle Una piña En su Taquilla La taquilla En el vestuario Sabes que Practica voleibol Así que Un día Te colas en el vestuario Sin que nadie te vea Y este es un reto Donde tú Es un reto de sigilo Donde tienes que Colarte Y llegar hasta su taquilla Sin que te vea nadie De las personas Que están en el Vestuario Y una vez llegas A la taquilla Tienes que abrir Una taquilla Usando la información Que has recopilado Para poder Meter dentro La piña ¿No? O por ejemplo Pues hay otra broma Que es La broma De la cita ciegas Tienes que Investigar sus gustos Sus intereses Para conseguir un match En Tinder Tener una cita con ella Pero cuando llega El día de la cita Tú lo que haces Es llegar un par de horas antes Y colarte en el restaurante Para dejarle Una caja Con sorpresa Esto es un poco El planteamiento Todos son Son siempre retos Diferentes En cada nivel Podemos llamarle Puzzles O juegos Pero como decía Siempre con el objetivo De que sean Atractivos Divertidos Pero nada Lo suficientemente frustrante Como para que te haga Abandonar el juego Porque nuestro propósito Como comentaba Es que el máximo Número de gente Llega al final Y siguiendo Un poco lo que has preguntado Que dices que hemos Cambiado de registro En realidad Siempre en patrones Lo que nos gusta Es contar historia De siempre Y el medio Que hemos escogido Es el A través de los videojuegos Le puedes decir A tu chica Ramis Que en breve En febrero Sacamos la precuela De un memory Nosotros todavía Seguimos ahí Bueno pues ya está Ya la hemos liado Ya la hemos liado Sí Se llama Your house Yo le pedí a Dani Si podíamos Aparte de contar una historia Contar una historia Que no fuese tan difícil Que sabes Que fuera de pensar Pero tan difícil Como un memory Y al final así también Fue como Llegamos a La piña También por Coquetear con Otro tipo de formato ¿No? Pero siempre Manteniéndonos dentro Que somos Juegos narrativos O sea que hasta vosotros Os ha servido En cierta manera Hasta de De terapia ¿No? Tomaros las cosas Un poquito Menos en serio Aunque sea de un tema serio Contar una historia Un poquito más simple Y hacerlo de una manera Tan desenfadada A vosotros también Os ha servido Para Para Bueno Como sorbete ¿No? Entre plato principal Y plato principal Podríamos decirlo Total Totalmente Bueno El estilo artístico Que tiene el juego Es muy Muy llamativo Muy cartoon Con colores planos Pero muy Muy intensos Y variados Supongo que esto Forma parte También de Darle esa identidad Un poquito más Relajada O Cómica A este tema ¿No? ¿Cómo llegasteis A A este estilo artístico? Bueno Nosotros Una cosa que teníamos Así Desde el principio También un poquito Como Como medio Medio clara Era que Queríamos ilustrarlo De una forma Que Con la que te pudies Con la que tú Te pudieses sentir Identificado Con Con esos garabatos Esos dibujos Que todos hemos hecho En nuestra libreta ¿Sabes? En los márgenes De los libros Que son dibujos Que 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 no hacen Un ilustrador profesional Sino que puede hacer cualquiera ¿No? Entonces esos garabatos Era la idea Que nosotros teníamos En la cabeza Es decir Buscar un tipo De ilustración Que pareciase Que está mal hecha Y aunque parezca Aunque parezca tonto No es fácil Encontrar un ilustrador Que sepa dibujar mal Adrede ¿Vale? Claro Y que esa línea Tenga un sentido Y que siempre sea la misma ¿No? Exacto Que esté mal Tú lo has dicho Mal hecho Pero dentro de un sentido Exacto No es fácil Encontramos Encontramos a David Octane Que la verdad Fue un descubrimiento Él no había trabajado Antes en videojuegos Pero es ilustrador Y nos presentó Pues este estilo Que desde el primer momento Pues nos encajó Es cierto Que las primeras pruebas Quizás nos quedaron Un poquito Descoloridas Sí Menos coloridas O como infantiles Y eso provocaba Que cuando alguna vez Nos llamamos Pues la gente Se llamaba Le decían Ah que es para niños Ah que es para niños Y entonces ahí tuvimos Que darle un poquito De vuelta de tuerca Para hacerlo más Un poquito más oscuro Más canalla ¿No? Pues lo hicimos Por ejemplo A la bruja la hicimos Más fea ¿No? Más mal dibujada Más Y luego añadimos Estos colores También un pelín Más estridentes Para Para precisamente igual Alejarlo un poquito O utilizar más el negro Para hacerlo Pero eso es un poquito Lo que La historia que hay Detrás del arte El juego El juego Rezuma Punk Por todos sus poros Al menos eso Eso creo Creo yo Por el estilo artístico Por 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 la música Que está muy presente En cada Capítulo Y Que está siendo interpretada Ahí por Por los músicos Cuando terminamos Y demás Supongo que esto Forma parte también De ese conjunto De darle esa identidad Al juego A fin de cuentas Más desenfadada Y demás Sí Lo de la música Es curioso Que lo expliques Porque es una cosa Que quizás no llegó Desde el principio Pero que Dándole vueltas Nos vino muy bien Nosotros Al final de cada capítulo Para que la gente Que nos está esperando También lo pueda entender Salen Salen los secuaces De la bruja Para Para cantarte Y darte un poquito Entre comillas La moraleja De lo que ha pasado Y ¿Qué es lo que ha causado La broma Que tú Le has hecho A la bruja Que es lo que Le ha provocado A ella Esto La referencia Que nosotros Teníamos en la cabeza Es Igual Es una referencia Un poco Un poco viejuna Pero es la que hay Película que se llama Algo pasa con Mary Bueno a ver Un respeto Buena referencia Yo es que cuando Hoy en día A mí alguien me dice Le dice Sí Porque como cuando En regreso al futuro No la he visto Nací en el 2000 Pues yo Me entran ganas De morirme Entonces Me gusta sentirme aquí Bien Con estas referencias Pues Pues En algo pasa con Mary Cuando Le pasa una escena importante Aparece Jonathan Richman Que es un cantante Que nos encanta Y toca así Una canción acústica Rompiendo un poco Lo que es La cuarta La cuarta Y nosotros Queríamos hacer algo Exacto Sí 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 Queríamos Queríamos hacer algo Parecido Y esto nos vino muy bien Y mientras trabajábamos esto Pues Esas cosas que a veces pasan Pues Hay una Hay una canción También de los 60 Que se llama Wully Bully Y que nosotros Cuando la escuchábamos Pensábamos que decía Bully Bully Decíamos Ah pues esto nos viene fenomenal Bully Bully Porque la canción va a eso De Bully Es verdad que la canción original Dice Wully Bully Que en inglés también es Toro Lanudo ¿Vale? Pero nosotros Con nuestro desconocimiento del inglés Pues nos sonaba Bully Bully Y dijimos Ah pues bueno Da igual Nos puede venir muy bien Para que nos hagan El conductor Pensaríais como La bruja es fea Pero igual Toro Lanudo no es No Entonces Entonces lo que hicimos Fue hacer una Una versión Que traizó Xavi Paradis Que le pone música A todos nuestros juegos Es un compositor Increíble Y Todos nuestros juegos Es con la música Es con él Y le puso esta música Hizo incluso una versión Él le pone la voz Por falta de presupuesto Hasta ha cantado él Exacto Es lo que hace Tener pocos recursos Y Y entonces Bueno Lo pasamos Lo pasamos bien Haciendo una nueva letra Adaptando la letra Al juego Y también También haciendo una versión Así que queda Como tú dices Muy Muy de los De los Ramones Muy Muy punk Y pegadiza Rami No se te pegó Yo es que A la mitad del juego Todo el mundo está cantando Bailando Sí, sí Está 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 Muy chula De hecho Me gustaría Pues mira La voy a poner En este programa Para que la gente La escuche No sé si me la podríais Pasar por ahí Está colgada Sí, claro Pero me gustaría Para que la gente La pueda La pueda Escuchar Luego también Una cosa que me parece Curiosa Es que a fin de cuentas Nuestro personaje Sale reflejado Varias veces En el juego Pero siempre Con su rostro Tapado Al menos Hasta donde yo he podido Llegar Con una pegatina Hay pegatinas Que se van repitiendo A lo largo de la historia Muchas veces De hecho es Luego la piña Con cafas de sol Es totalmente Uno de los personajes Del juego Pero supongo Que esto es Para quitarle Personalidad Y que todos Podamos sentirnos Un poco ese protagonista Pero me gustaría Saber un poco La historia De estas pegatinas Porque yo El mensaje Que está escrito Don panic It's organic Lo he visto Asociado Al consumo De otras cosas Entonces me gustaría Saber Esto Cómo es Si yo estoy equivocado Esto qué es Esto qué es Bueno A ver Sabes que cuando Has acertado totalmente Cuando diseñas Un juego narrativo Y además Lo haces en primera persona Siempre tenemos El problema De género Entonces Aquí decíamos Vale pues Si juega un chico No podemos poner un chico No puedes salir tú Y esto nos limitaba En algunos juegos Que nos apetecían mucho Nos limitaban Y entonces Llegamos a la conclusión De Oye pues Lo vamos a hacer La cara Pues lo típico Pixelada Y dijimos Bueno pero pixelado Con este estilo Igual no pega Ah pues le podemos Poner un emoji Un emoji Un emoji Y creo que fue David Octan El lustrado Que dijo Oye Y si en lugar De un emoji Le ponemos La típica pegatina De la fruta Estas pegatinas Que aparecen En todas las frutas Si que todos De niño Nos hemos puesto La pegatina De la mandarina En la frente Y nos queríamos Tensián Y nos parecía Una idea tan buena Que le dijimos Si tira Y además Haz una colección Y entonces Lo dejamos a él Solo con su creatividad Y vino con todas Estas pegatinas Con estas cosas Como Don't Panic It's Organic O No sé Sweet and Destroy Bueno Ahí Esa es buena De Metallica Si también Entonces Bueno es que A él le gusta Mucho Es que le gusta El metal Si Bueno también Es un mensaje De Tracer La revista Tracer De Escape Que era Skate and Destroy A fin de cuentas Es una frase Que se ha utilizado Mucho en términos Pero siempre En esos ambientes De Skate De Metal Y demás Luego también Tenemos otra Que es la Pineapple in Pizza Is not a crime Esa es muy buena Pero es por eso Por lo que sabemos Que hay gente Que está El mundo se divide En dos Los que pueden tomar La pizza con piña Y los que no podemos Bueno pues llegado A este momento Ya que la has sacado tú Pizza con piña Si o no Uff Yo no Yo no Pero hicimos Ese tweet En Con la ¿Cómo se llama? Preguntando si o no Y ganó Si Mucha gente le gusta Si La gente del nos Normalmente En general La gente que se opone A las cosas Suele ser la que más ruido hace Pero luego está La gente del día a día Que no entra en esas cosas Y dice Oye Pues la pizza con piña Si ¿Es que es un atropello A la cocina tradicional italiana? Puede ser Pero bueno Es que si nos ponemos así Pues todos son atropellos ¿No? A fin de cuentas Entonces Yo tengo que reconocer Desde aquí Y a lo mejor Mucha gente se suscribe Porque yo soy cocinero Mi profesión Ha sido durante 10 años Aunque ahora me dedique a esto Yo soy un sí Porque Lo siento Este tengo a mi compañero delante Negando con la cabeza Seguramente Hoy mismo se disuelva la empresa Pero Yo tengo que decir Que al final El york es cerdo Cerdo normalmente suele ser graso Entonces a la grasa Le van bien los ácidos Para equilibrar Y ahí Os lo dejo Igual que El jabalí Se sirve con frutos rojos Con grosellas Y cosas así ¿Vale? Así que bueno Pues ahí os dejo Esa pequeña pincelada Gastronómica Hay restaurantes en Italia Que 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 Te apalean Directamente si la pides Y algunos Que la tienen en la carta Pero a lo mejor a precios de 100 euros La pizza con piña O sea si la quieren La vas a pagar Pedazo de cabrón Esto me parece muy bien Para hacerlo con la paella Y el chorizo Por ejemplo Si eso es ¿Quieres paella con guisantes? Vale 1000 euros Tú no te preocupes Que le pongo guisantes Y mejillones buenos Ahí hasta que Y limones encima Que le gusta a la gente Poner limones Bueno pues oye Puede ser nuestra Puede ser nuestra pizza con piña O la tortilla con O sin cebolla Pero en fin Esto no va de este tipo de debates Paso por vuestra cabeza Que este relato De reddit Sea verdad o no Aunque Desearíamos que sí Modificarlo de alguna manera Aunque ya lo habréis modificado Pero No usar la piña O por qué os mantuvisteis Férreos con la piña Bueno No es fácil No es fácil esconder cualquier fruto Estuvimos hablando Además también Por el nombre Para el videojuego Había como muchas razones Pero Nos gustó también Mantenerlo fiel Al post ¿No? Aunque Obviamente siempre Preguntándonos Si eso nos va a traer problemas Que espero que no Y Dani decía Bueno si nos trae problemas Eso es algo bueno Se me explica por qué Se ha vendido mucho Pero Eso es Y si no le empezáis a mandar piñas Al usuario de reddit Y ya está Exacto No al final Yo creo que es bonito Porque hemos hecho crecer su historia Si es real La hemos hecho crecer En ese sentido Nos sentimos súper tranquilos Bueno pero Pero digo No sé Oye Al final Una piña Aunque esté en boca de todos Hoy en día Por una oculta campaña de marketing De cierto supermercado Oye No es tan fácil De esconder una piña En todas partes No sé Yo pienso En un mispero O en una mandarina Y es más sencillo Pero sí que la piña estéticamente Oye Pues transmite mucho Eso es así Y no solamente estéticamente Es que yo creo que en sí Es que es una fruta Que tiene Que tiene algo Por ejemplo Yo creo que igual Lo que comentabas Antes de Mercadona Si de repente te dicen No es que hemos puesto ahí Pues no lo sé Sabes Una lechuga Una manzana Pues igual no funciona Igual Un kiwi tampoco La piña tiene un Tiene un qué De hecho A nosotros nos ha ido pasando Que desde que estamos Haciendo este juego Vemos piñas en todas partes Esto es como Joder ¿Cómo se llamaba este actor? Bueno ahora La película del número 23 Que acaba viendo el 23 En todas partes Y acaba obsesionado Ahora Nos pasamos otros Exacto Pues nosotros No sé De repente vemos un hotel Y se llama Hotel Piña Y dices Esto es un hotel Que se llama Piña Encontramos una vez En una tienda así Como de segunda mano Un anillo Que era como Con una piña Hay piñas en todas partes El otro día Estuvimos en un hotel Y el hotel había De decoración Estaba todavía una de piña Bueno Pues oye Espero que esta obsesión No sea una causa De que ese bully Os está volviendo a vosotros Y estáis viendo piñas En todas partes Y acabéis Perdiendo la cabeza Dani Y Beatriz O sea Espero que no Esperemos Bueno Ya le hemos perdido Un poco Realmente Desde hace 7 años Cuando empezamos Más de videojuegos Ya Si Hay que estar Hoy en día Hay que estar un poco Chalado Para emprender Para llevar delante Proyectos Y sobre todo Proyectos Con tanta personalidad Y tan únicos Como los vuestros Pineapple A Bitter Sweet Revenge Sale ya mismo Es decir Nosotros a fecha De publicación De este programa Que será día 24 Pues el jueves Día 26 de septiembre Lo tendréis Disponible Vosotros soleis Publicar Todos vuestros Trabajos Tanto en PC Como en Switch En consolas Pero también Le dais mucha importancia A que estas experiencias Puedan ser disfrutadas En teléfonos Y tablets Supongo Que esto También Es En esta ocasión Es igual Y preguntaros Si os ha costado Adaptar Algunos de los minijuegos A teléfonos O a tablets Pero te diría Que no muchos Es decir Ya los minijuegos Los juegos estos Los pensamos Sabiendo que Tenían que funcionar En PC En Nintendo Y en móviles También los desarrolladores Que hemos tenido Tienen mucha experiencia En esto Piensa que nosotros Empezamos con juegos Nosotros empezamos Con juegos móviles En realidad Después pasamos a PC Este está pensado Primero en PC Pero también cuidando Que se pudiera jugar En móvil Y por primera vez Vamos a lanzar En Nintendo Que eso no lo habíamos Hecho anteriormente Obvio Por el tipo de juego Que teníamos Bueno Pero mira Haces bien Porque podemos aprovechar Para decir Que para este desarrollo Nos ha ayudado Los chicos de Devilish Que la verdad Es que lo han hecho Lo han hecho estupendamente Ha sido todo David Ferriz Y equipo ¿Verdad? David Ferriz Enrique Anaís Anaís también Nos ha ayudado En la parte de los minijuegos Entonces Ha sido Ha sido muy suave La verdad Es que hemos tenido Un equipazo Por todos lados Música Diseño Desarrollo No nos podemos quejar Cero Localización QA y todo Ha estado muy bien Claro Podríamos decir Con buena piña Pues buena pizza Se hace También ¿No? Claro O sea que habéis tenido Todos los ingredientes Para sacar adelante Este Pineapple A Bittersweet Revenge Y bueno chicos Pues es que yo No me gustaría robaros Mucho más tiempo Supongo que El trabajo De llevarlo a Nintendo Switch A fin de cuentas Sabemos que es una consola Con sus limitaciones Bueno Tratándose de Un juego sencillo Pero también es una consola Muy propia Para llevar este juego ¿No? Al final No sé si aprovecháis Las capacidades táctiles De la consola Para la resolución De minijuegos Como si De un iPad O un teléfono Se tratara O tiráis más Por los controles Analógicos En este caso Es la llegada A Nintendo Switch Pues es una cosa Que justamente Lo que es la parte De Nintendo No nos ha dado tiempo A poderla Lanzar al mismo tiempo Que el resto De plataformas Y estamos justamente Ahora un poco Viendo eso Creo que La parte táctil Siendo que para móvil Funciona Pues es interesante Pero también es verdad Que hay gente Que usa más los mandos Entonces yo creo Que apostaremos igual Por tener ambas ¿No? Por jugar desde De las dos cosas Bueno pues Borja Borja perdona Borja está en la sombra Borja venga Sale y saluda Hay que hacer Radio Verite Estás tú ahí Al otro lado Con nosotros Escuchando todo esto Y yo no te puedo tener ahí Y que no hayas saludado Tío ¿Qué tal? Pues muy bien Estoy aquí Escuchando atentamente Y disfrutando De efectivamente De estar en la sombra Como una rata Que se esconde Bueno pues te dejamos Que vuelvas A tu villa De rata A la madriguera Eso es A tu madriguera De rata Pero es que te tenía aquí Y te tenía que sacar A saludar Y no sabía cómo hacerlo Podía haberte dicho Y bueno Que salude la piña Y ya podías haber salido tú Pero nada tío Borja Te tenía que sacar aquí Lo siento Nada nada Encantado Bueno chicos Pues nada Borja que al final También es parte del equipo Dani Y Beatriz De patrones Y escondites Que vienen a traernos Este Este pineapple A sweet A bittersweet revenge Oye Muchísimas gracias Por pasaros por aquí Muchísimas gracias Por darle Esta perspectiva Un poco más informal Y que a fin de cuentas Se puedan contar historias Sobre bullying Sin esa pátina Extremadamente dramática Aun tratándose De algo dramático Creo que hay Muchas vías Para hacer llegar Un mismo mensaje Y bueno Deciros como siempre Que GTM es vuestra casa Y que aquí estamos Para lo que haga falta Así que el 26 de septiembre Tendréis Pineapple A bittersweet revenge Disponible En PC Teléfonos móviles Y en tablets Y más adelante En Nintendo Switch Beatriz Mil millones de gracias Por pasarte por aquí otra vez Joder Y le voy a decir a mi chica Que en nada Tiene esa continuación Esa precuela buena Sí, sí, sí Febrero Aquí no paramos Muchas gracias Por invitarnos otra vez Dani Un abrazo Nada Esta es vuestra casa Y Dani Nada Que muchísimas gracias Que un día Pues te pidas así Para cambiar un poquito Una pizza con piña buena Y no Eso no va a suceder Y estaré muerto Y nada Que lo mismo Te digo tío Que muchísimas gracias Que esta es vuestra casa Y aquí estamos Y aquí estamos Para lo que haga falta Y gracias por hacer Este juego Realidad Que creo que Es importante Gracias a ti Ramis Por invitarnos de nuevo Nos ha hecho sentir Como siempre Muy a gusto Y nada Nos vemos pronto Bueno pues aquí hemos tenido A Dani Mía Beatriz Y al pequeño Borja En su madriguera Hablándonos de Pineapple A Bitter Sweet Revenge De Patrones Escondites Echarle un vistazo Podéis añadirlo A vuestras wishlists Este proyecto Totalmente informal Pero con un bagaje Y un mensaje Muy muy serio Como es el bullying Y así que nada más Terminada esta Chachareta buena Que hemos tenido aquí Con las buenas gentes De Patrones Escondites Nos retiramos Para seguir Con lo que queda Del programa Así que Vamos para allá Bully Bully Who's the bully No more bullies More times Bully Bully No more bullies Bully Bully No more bullies Bully Bully Who's the bully No more bullies Pues ya estamos aquí, dejamos atrás a Beatriz y David que les damos las gracias desde aquí y llegamos a la recta final del Grumama. ¿A qué estamos jugando? Rami, voy a empezar por ti. ¿A qué estás jugando? Bueno, voy a ser un poco aburrido porque voy a hablar de lo mismo que estaba jugando la semana pasada, dado que no he podido jugar tanto. Pero bueno, ya he terminado Blood Mead Wukong. La verdad es que la recta final, los jefes finales, se me han hecho un poco bola porque, hostia, eran más duros que el pan de hace una semana. Pero es que jugó de Majima de pirata. Yo no puedo pensar en otra cosa. Es que claro, en el intervío hemos estado viendo el tráiler y qué bueno. Es que es todo bueno, es que es One Piece, no tienes nada que hacer, Sea of Stars, retírate. Concord, cierra ya. Concord fuera, eso es. Super Mario, cómeme los huevos. Nada, nada, nada que hacer. Todo bueno. Claro, World ya enterrado. Sentido ninguno. Bueno todo. Como final. Pues bueno, Blood Mead Wukong, como he dicho, es un juego que me ha gustado muchísimo con sus aciertos y con sus fallos. A fin de cuentas, como siempre digo, la balanza se le canta más por los aciertos. Y me ha gustado un montón. Así que me gustaría volver a ver juegos de este estudio en el futuro porque creo que ofrecen una experiencia muy, muy, muy satisfactoria. Y bueno, estoy con Astrobot. Estoy a puntito de terminarlo. Estoy en la última constelación de estas. Y bueno, me faltan, yo que sé, 3-4 mundos y ya está. O sea, tengo casi todos los astros. Así que lo tengo a puntito de finiquitar. Y de verdad, desde aquí, me gustaría decir, si tienes la más mínima duda de, es que esto que me quieren cobrar, el Astro Playroom y ahora 60 pavos. De verdad, es un juego que merece mucho, mucho, mucho la pena. Y si queremos que haya diversidad en las propuestas, que no todo sea juego multijugador cooperativo o juego en tercera persona de acción RPG o si tal, si queremos que haya variedad, al final, pues las compañías hablan dinero, ¿no? Como hemos dicho aquí muchas veces. Y si el dinero le llega a una propuesta y dice, oye, esto le interesa a la gente. Entonces, de verdad, Astrobot es un juego que merece mucha pena, que os lo vais a pasar muy bien. Y ya está. Que no puedo hacer otra cosa que recomendarlo. Que no lo dejéis atrás, que yo entiendo, bueno, que al final, como hemos dicho aquí, la situación personal de cada uno es el que es, el dinero es el que se tiene. Y al final hay que priorizar. Pero de verdad, que creo que es un juego que merece todo el apoyo del mundo. Igual que lo merecía Hi-Fi Rush. Igual que lo merecen un montón de juegos, ¿no? Así que hasta ahí puedo leer. Espero que la semana que viene os traiga algo distinto. Bueno, pues turno de Yugi. Cuéntame. Pues yo un poco como Rami. Es que no he jugado otra cosa tampoco. He jugado solo Astrobot. Me lo he pasado. Prácticamente ya he conseguido a todos los astros. Y me faltan tres piezas de puzzle solo. Y tengo pensado también hacer todos los logros. A ver si lo puedo hacer la semana que viene. No he estado con nada más. Me ha sorprendido bastante ciertas cosas, como algunos niveles especiales. No voy a decir detalles. Pero el del cuarto mundo no me lo esperaba para nada. Y ha sido todo una sorpresa. Me sorprende mucho que se hayan acordado de eso. Y no voy a hacer nada por si alguien no lo ha visto. Pero vamos, vais a alucinar seguramente los que conozcáis eso. Nada, estoy súper encantada con el juego. Súper divertido, súper creativo. Y ojalá haya un Astrobot 3. Bueno, sería un 2, ¿no? Porque el Playroom cuenta como algo aparte. Me encantaría. Pues turno de Dan. Dan está hasta arriba. No sé, os podría contar muchas cosas. Jugar así lo que es jugar va a mí. He estado jugando también Astrobot. De hecho, ayer, anoche, me lo terminé y me lo platiné. Y me sumo al mensaje de Ramis. Creo que es necesario que estos juegos triunfen, funcionen bien. Creo que es nuestra parte de responsabilidad apoyar este tipo de proyectos que difieren un poquito y que fomentan más esa creatividad que luego los echamos de menos cuando faltan. De hecho, creo que Astrobot ha sido la prueba en sí misma, ¿no? La cantidad de gente que al jugarlo ha dicho, joder, es que me ha hecho recordar porque amo los videojuegos, me ha hecho revivir mi infancia, ir a las épocas de PlayStation 1, de tal. Pues precisamente porque eso poco a poco desaparece y Astrobot lo ha querido traer de vuelta, lo ha querido hacer brillar de nuevo y creo que lo ha hecho de una forma sublime, con una creatividad desbordante por todas partes, con muchísimo cariño y amor. No le falta detalle por ningún lado, no sé, me ha parecido tan increíble. Sobre todo ya el tramo final, ¿no? Que me parece como esa traca que directamente te deja con la boca abierta, o sea, no sé, es increíble. Me ha parecido brutal, me ha parecido buenísimo. Y aparte, pues mira, estuve jugando también un poquito a The Plucky Squire, nada, una horita y media, no creo que haya jugado más que esto. Un juego que me está pareciendo, pues igual, muy creativo, un juego súper original, muy fresco, muy necesario. Se le han caído unas cuantas quejas por ser un juego fácil, no creo que eso sea algo malo. Igual que tampoco creo que sea malo que un juego sea difícil, creo que cada juego tiene que apuntar a un nivel de dificultad distinto y en pos de lo que sea que quiera contar el autor. Y la verdad creo que es un juego que incorpora una serie de mecánicas tan originales, con la transición entre los cuentos, los bocetos, dibujos que te encuentras, el mundo real, cómo va implementando mecánicas distintas, ¿no? Que esto es un poco también como Astrobot, esa creatividad de la que hablo. No sé, me está pareciendo también un juego bastante brillante a términos creativos y artísticos. Entonces, luego, es verdad, no es un juego tan complejo a nivel de mecánicas, pero también va incorporando ideas frescas todo el rato. O sea que, no sé, me está pareciendo muy bueno. Y bueno, pues aparte de esto, que es lo que he estado jugando yo para mí en mi casa un poco, pues ya sabéis que estuve también probando Dragon Ball, que Ramis creo que también lo estuvo probando, lo estuvimos comentando el otro día. También estuve probando Microsoft Flight Simulator 2024, que la verdad se viene una de esas salvajadas de eso que lo ves y dices tú esto como lo hacen, porque han metido todos los putos helipuertos que han podido y más, 27 millones de aeropuertos, han metido no sé cuántos aviones, han metido todas las antenas del planeta, literalmente, han metido todos los helipuertos de las estaciones petrolíferas, han mejorado las físicas, han mejorado el apartado gráfico y técnico y las físicas respecto a las texturas del suelo, que ahora tienen una repercusión mucho más real respecto a cómo se siente el avión, el helicóptero al aterrizar y demás. Bueno, en fin, han hecho de estas salvajadas que las ves y dices, bueno, pues ok, pues muy bien. Así que, bueno, pues esto es un poco a lo que he podido estar jugando estas semanas, que tiempo para mí ha tenido poco, desgraciadamente. Bueno, pues ahora voy yo, yo he seguido con Astrobot, no me lo he terminado todavía, yo voy más lento que todos vosotros, cabritos, pero me reafirmo en lo que dije la semana pasada, me parece un juego espectacular, muy divertido, muy variado, muy creativo, lleno de ideas frescas, tiene un ritmo muy bueno, es decir, sabe cómo dosificar las sorpresas para que nunca falten y nunca sobren, es decir, es como sabe perfectamente cuándo ir dándote innovaciones en lo jugable o en el diseño de niveles para que cada una de las fases sea una experiencia única. Y bueno, luego sumado a la cantidad de referencias que hay, que es que es imposible, pero imposible de verdad, pillarlas todas. Yo creo que poca gente habrá que diga, joder, he pillado todas. Y quien piense que ha pillado todas, alguna se la ha quedado por el camino, porque es francamente abrumador el nivel de referencias y guiños que tiene. Creo que es un juego muy necesario, creo que es un juego que es más que un juego, y esto es importante señalarlo, porque el hecho de que Sony PlayStation tenga por fin su mascota es algo bueno, creo que es algo muy necesario. Adherir tu imagen de marca a un personaje funciona, le ha funcionado siempre a Nintendo, le ha funcionado a Sega, se dejó de hacer, pero creo que es buen momento para rescatarlo y además creo que es un personaje que sí que sabe reunir en sí mismo las señas de identidad de la marca, que creo que es algo muy importante a la hora de confeccionar una mascota. Así que encantado con el juego, una de las grandes sorpresas del año. No podría decir que es mi juego del año, porque cuando hablamos de juego del año a finales del año nos olvidamos de lo que hemos jugado a principios y no es justo, habría que hacer un examen profundo de todo lo que hemos jugado, que no ha sido poco, pero desde luego uno de mis juegos del año sí que es. Así que he jugado a eso y no he podido jugar nada más, porque lo tengo que analizar y entramos a imprenta, según esté escuchando esto, pues quizá mañana o pasado mañana. Así que en eso he estado yo, chicos. Y dicho esto, dicho todo. Queda despedirnos, queda agradecer a todos los que nos acompañan, su compañía, su cariño, su apoyo, que estéis ahí en la tontería más profunda y en la seriedad más solemne. Al final esa dicotomía constante que tenemos aquí es parte de nuestra identidad, por decirlo de algún modo, y os damos las gracias por acompañarnos semana tras semana, tanto aquí como en la revista, que ya sabéis que es lo que nos permite estar aquí. Es decir, si no eres socio todavía de la revista, hazme el favor, vete a gamestribune.com, échale un vistazo y danos una oportunidad, porque estoy seguro de que te va a sorprender. Estoy convencido de que la revista te va a sorprender, porque es lo que nos mantiene aquí. Realmente, esto sí que, cuando decimos es bueno, la revista es buena. Y estate muy atento a nuestras redes, porque si no ha sido hoy, pues habrá sido ayer o mañana. Anunciaremos nuevo libro, es un libro en el que hemos trabajado muy duro, es el primero de una serie que vamos a seguir. No es una serie como tal, no construyo una serie, pero de aquí a diciembre va a haber más anuncios de nuevos libros, que hemos trabajado con mucho cariño desde antes del verano. O sea, que estamos ahora lanzando todo lo que hemos ido haciendo durante todo el año. Y poco más, agradecer, por supuesto, a quienes me acompañan, empezando por La Melena Ausente. La Melena Ausente no está, así que, Rami, un millón de gracias. La Melena Ausente, ¿te imaginas que hay una melena en la silla de Juanpe? Una peluca ahí. Como el tío eso era, ¿no? El de La Melena Ausente, una melena ahí plantada, pero ausente, ¿no? Bueno, pues nada, que me sumo a los agradecimientos. Y bueno, voy a traer una de estas noticias que tanto le gusta a la gente y que tanto puso de moda Juan. De las buenas. De las buenas. Y es, os vengo a hablar sobre el onigiri de axila. ¿Conocéis la albóndiga sobaquera, básicamente? Pues es eso. Parece ser que en Japón hace tiempo se hizo viral que muchachas hicieran onigiri. Onigiri, para quien no lo sepa, son estas bolas de arroz que encima llevan algún pescado, van envueltas con algún alga y demás. Pues muchachas a hacer bolas de arroz alineadas con su sudor y manufacturadas con su sovaca, con su alerón, ¿vale? Con todo lo que huele rico. Y parece ser que incluso hay restaurantes que han adoptado esta modalidad de onigiri y que se cobra incluso 10 veces más cara que un onigiri normal. Y hay fotos de una chica echándose sésamo en el sobaco, metiéndose la bola, haciendo así, y te saca una bola de arroz. Todo rico. Tiene que estar un poco saladito. Pero qué cojones. Hostia. What? ¿Y por qué? ¿Japón? La pregunta de por qué en Japón creo que no es necesario. Claro, es por qué. Porque Japón, claro. Se acaban de presentar un juego de Majima de piratas. O sea, ¿por qué? Porque sí. La pregunta es ¿por qué? Y te dirán ellos ¿por qué no? Claro, en ti ya no puedes hacer nada. Eso es como un amigo mío que fue a pedir un aumento de sueldo y le dijo al jefe, y antes de que me digas que por qué, dime tú a mí por qué no. Al día siguiente le despidieron. Esto es real, es real. Fue así, ocurrió así. Pero fue así, sí, sí. Fue en plan, bueno, y antes de que me digas que no, dime por qué no. Eso sí, despedido. Así que sí. Pues sobaki giri, para vosotros. Oye, si queréis, si estáis por Japón y queréis echarle un tiento, o si vais a algún restaurante que lo sirvan, aquí, pues bueno, está metido un poco el fetichismo, tiene que ser hecho por una mujer, ya sabemos, Japón. Entonces, pues eso, una bola de arroz hecha con un sobaco. Dios bendito. Yo siempre me he preguntado cómo consiguen que esas bolas estén compactas, ¿no? Es decir, joder, yo hago arroz y no puedo dar una bola. Bueno, al final es que el arroz que tú usas, el arroz sauce, el arroz glutinoso que se utiliza para hacer el sushi, ya su composición es distinta. Además, luego va aliñado con una serie de vinagre de arroz, hay gente que le echa azúcares, hay gente que le echa mirin y tal, y hace que todavía se compacte un poco más. Entonces, ese es el rollo. Ah, claro. Y si además le añades que te pones a jugar una pachanga con los colegas en agosto a las 3 de la tarde y luego te pasas el arroz por el sobaco, pues oye, que si eso no pega, es que te puedes hacer una casa. Glutinoso, super club. Pues sí, eso es así. Dan, por alusiones. Por alusiones a sobacos. Yo tengo sobacos. A vosotros por venir. Mayima, ¿eh? Yo estoy metido en mi bucle, aquí ya no me sacáis. Tú ya no quieres ni Kiwami, ni Jasmine, ni nada. Tú ya estás servido. Yo sé que tiene un brazo libre y todavía le cabe ahí una Hanja tatuada. Es que voy a... ¿No te lo dije? Pues ahora con parche, la Hanja con parche. Es que voy el lunes a tatuarme otra vez. Bien. Me voy a tatuar precisamente la Hanja de Mayima y los vientos y eso. Un poco el brazo ahí con los cerezos y las flores y las cosas. Va a doler un cojón y medio. Me encanta el río Gagotoku, tío. Tengo que decir que esta gente está a otro nivel. Se les reconoce muy poco para lo capaces que son, el nivel de producción que tienen y la calidad que mantienen. Me encanta porque puedo estar todo el año hablando de la saga Like a Dragon y no pasa nada porque no paran de salir juegos y de pasar cosas, ¿no? Porque empezamos, bueno, tuvimos el año pasado en febrero, que sí, el Isshin. Luego hemos tenido, en noviembre tuvimos el Gaiden. En enero hemos tenido el Infinite World. Luego nos anunciaron la serie, que sale en octubre. Ahora nos anuncian el Pirate Yakuza, que sale en febrero. Pero puedo hablar todo el año de Yakuza y nadie me puede decir que soy pesado porque pasan cosas. Me encanta. Esta gente me da motivos para ser pesado. Son los mejores del mundo. Ya está. Pues hablar todo el año de Yakuza y morir arruinado, Dan. Es verdad. Y arruinaros el podcast también, ojo. Pero es que imaginaos cómo fue esa reunión creativa. Que eso a algún señor en una tarda de borrachera le vio el personaje y dijo, ¿quién es ese pirata? Dice, pongo una ración de Onigiri de Asila y vamos a hablar de trabajo. Y te cuento. Y alguien dijo, oye, que un familiar me ha dicho que quién es este pirata, el del parche. Dijeron, hostia. Un pirata. Vamos. Usamos un podcast ahí en España, que es que nos dieron una vez una revista y era un evento en Berlín y nos gustó mucho. Nos la llevamos ahí al bar mientras comíamos pelota de arroz con sudor. Y hostia. Y digo, es que los llaman los piratas. Easy. Eisin. Y dijeron, Eisin no. Eisin. En la N. Pero Eisin también lo hacemos, pero luego los piratas. Eisin no. Pirate Warriors. Digo, ¿pirate qué? No, espera. Eso es One Piece. Va, nada que hacer. No, es que ni One Piece ni nada. Y este es semi-museo. Calworld no puede denunciar a... Pero el de One Piece se tiene que callar cuando esto es un plagio clarísimo. Pero es que hay que saber hacer las cosas. Mira lo que ha hecho el Supergirl con los Sujimon. Sujimon. Reno no, pero algo que lo humanicen y lo pongan ciclado. Un oso panda pirata. Y los Sujimones, como dice Dan, los Sujimones también. Todo junto. Todo bueno. Es que ya está. Ya tenemos goti el año que viene. Si hicieron Mario Kart, nadie les ha dicho nada. Si hicieron los Sujimones, nadie les ha dicho nada. ¿Qué les va a decir? Quizás ellos demanden a One Piece por plagio y ganen. Sí. Quizás que sean juegos que se llamen como la mafia japonesa. Ya mando un mensaje de igual a mí no me demandes por lo que sea. Sí, que los desarrolladores vistan como gente de la mafia japonesa. Da, envía señales. Y poca broma. Que los japoneses que suelen ser chiquititos. A mí el Sakamoto me sacó una cabeza y pico cuando le vi. O sea, era puto inmenso el tío. Era grande. O sea, acojonan. Con eso no te metes. Y tú no te rías que estarás pensando. A ti te saca una cabeza a todo el mundo, cabrón. Que ya lo sé. A mí también, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Pero si se llama Sakamoto, pues te lo estaba diciendo, ¿eh? Sacabolo, sacacabezas. Ya está. Sancabolo, bueno, pues sí. Oye, por alusiones, Yugi, cuéntanos. ¿Por qué te vistes como un yakuza? Joder. Mira, yo no iría a ese restaurante, la verdad. Bueno, ya no sé qué decir. Estaba mirando también el evento y estoy flipando. Porque también van a incluir el Crazy Delivery del 8, el Dragon Car del 7. Bueno, va a seguir con el karaoke. Va a haber como una especie de juego de citas también, como siempre, en yakuza. Bueno, en fin. ¿Qué ha pasado? Y se han mostrado nuevos escenarios también. No solo está Hawái, que sí. Sino también nuevos escenarios que se... Guau, en Toledo. No, después iba a ser Jamaica, tío. Lo veo venir. Guau, qué bueno sería. ¿Tú te acuerdas del parque de atracciones? ¿Tú de pequeño has ido al parque de atracciones, Juan? Es posible. Es posible. Que había una especie de piscinita con unos barcos que tú los manejabas con unos timones. Molaría un minijuego eso. Sí. Sí. Porque ahí el Sakamoto estuvo ahí en el lago, en la casa de campo. Luego, por la noche, haría otras cosas, pero fue al parque de atracciones. Y eso seguro que lo ha marcado a él en su... Sí, sí. Bueno, en fin, que es un podcast lleno de grumos, pero también de piratas. O al menos esta vez, literalmente, que eso es bueno. Pero piratas buenos. No el pirata... I'm the captain now. No, no. Claro, no. Un somalí aquí que te roba al petrolero con tus llaveros de Aliexpress también dentro. No, no, no. No, no. Hoy los llaveros buenos. Bueno, pues ya está. Se acabó el podcast. La gente ahora dirá, Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está mi tiempo y quién me lo va a devolver? Necesito una aspirina. Pues no hay. Es malísimo. La aspirina es mala. O sea, ¿cómo pasó de ser la cura ante todo? Y tú ahora vas al médico y te dicen, no, no, aspirina. Uf, eso, los trombos, no sé qué, eso. Se te cae la picha. Claro, pero la gente dirá, el trombo. Eso es lo que quiero, quitarme el trombo. Dice, no, te lo va a dar. Es que, claro, es que he escuchado un podcast que me ha hecho un grumo aquí en la arteria. Ya sé de cuál me hablas. Sí, es posible. Pero, bueno, que gracias a todos. Perdón a todos. De nada a todos. Volved pronto, por favor. Eso sí, a todos también. Y nada, con esto concluye este maravilloso podcast sin filtros patrocinado por Malboro. Así que, nada, esa va gratis, Malboro. Esa corre en nuestra cuenta. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias a todos. Os recuerdo que podéis suscribiros en Gamestribun.com. Y hasta aquí. La semana que viene más. No sé si mejor, porque esto es difícil. Ya va a haber gente seria aquí. Pero, en cualquier caso, la semana que viene estaremos. Así que, adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!